Contenme al público vivo mientras, estoy dándole la bienvenida a todos. Ahora vengo. ¿Vale? Vale. Así me gusta ir. Muy hablado. Muy bien. Vale, ya está. Voy a poner las luces. ¿Ven que están puestas ahí de locos? Vale, estamos en el color lilote. Pues lilote se queda. Vale. Esto por aquí. Estamos. Esto puede quitarle incluso. No hace falta. Vale. Pues, hola eripo, bienvenido. Primero dice. Uy, nos llega primero. Oipco. Tal cual, nos llega primero. What the fuck. Qué perro. Nos llega primero. Y está aquí con nosotros, indiscor. Gente, hoy se viene. La marabunta. Vamos a ir con este. A ver si se ve bien. Ah, no, porque no tengo puesto. A ver este. Esa es. Esta sí. Vale. River izquierda tengo bien puesto. Eso no. Voy a poner esto abajo. No me acuerdo aquí. Esto aquí. Vale. Mortals. Hola a todos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Potenciador está justo aquí. Vale. Pues este vamos a encantarlo justo al lado contrario. Incluso aquí abajo viene. Sí, aquí abajo. Grupo cámaras. Aquí se viene. Hola a todos, gente. Buenas tardes. Y volvemos a la normalidad. Bienvenido. Y el tema sorteo. Aquí creo que... Arriba a la derecha había algo en la pantalla. ¿Ipco? No, no. Sí. ¿Qué era? Arriba a la derecha. Ah, la FID, ¿no? Creo que sí. Arriba era la FID. Sí, 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 sí. Hmm. Pues se va a tener que dar así. Y si no, la pongo aquí. Y abajo a la derecha, ¿qué era? ¡Uy! Pero bueno. Kirsa, gracias por esa RAID, compañera. Gracias. Estoy a tope. Jefe de equipo, estoy a tope. Vamos, jefe de equipo, vamos. Muchas gracias, Kirsa. Mira, te voy a enseñar... ¡Uy! Pero bueno. Dijuan, muchas gracias, compañero. Mira, te voy a enseñar, Dayan, ¿vale? Para que tú veas el emoticono, ¿vale? Para ser que le he dicho que pongo la hamburguesa más grande, ¿vale? Pero eso aún no está listo. Si no, podría haber estado listo tal y cual, ¿vale? Pero aún no. Ahí está una línea roja. Vale, igual lo que de abajo, a la derecha. Sí, ve que te lo llevo abajo a la derecha, si no. Mira. Dayan. ¡Uy, perdón! ¡Ay, no me he dejado copiarlo! Ah, claro, no me he dejado copiarlo. Este. Mira, Dayan. Ese es tu emoticono, ¿vale? ¡Uy, pero bueno! Si da para aquí también el ruedas. Es ahí. Vale, vale. Dayan, ese es el emoticono que sería, ¿vale? Eh, el ruedas. Que ahora soy tiktoker, ¿eh? ¿Qué dices, chaval? Que ahora soy tiktoker. No te metas conmigo, ¿eh? Somos una comunidad muy grande y muy inuida, ¿eh? Te reventamos. Arriba, tiktoker. Lo he dicho, Dayan. Ahí tienes... ¿Qué tal tiktoker? Soy... Pues a ver, pues ya estoy triunfando, ¿vale? Estoy pensando ya en cambiarme o Andorra o Los Ángeles, ¿vale? Pero bueno. ¿Tienes tiktok? Sí, compañero. Si pones exclamación tiktok, aparece. ¿Vale? Pero bueno, si abre tiktok, esto va a aparecer en primera plana. Cap. Te sacamos la chucha. No, si ya está sacado, amigos. Que si se enseña el culo ahí, tiene mucha pisita. Pero si se enseña la chucha, más todavía. Lo he dicho ya, Dayan. Ese sería el emoticono, pero le he dicho que a ver si puede hacer la hamburguesa más grande. ¿Vale? Porque quiero ir más gorda a la hamburguesa. Bonito. Dice que ahora me lo jugarás en solo cuco. Pallero, hoy jugaremos Outbreak. Jugaremos con tres personas. Una es Ipco, mi moderador. Está por aquí de fondo. Hola, Ipco. Hola. Ahí está, ¿ves? Eres Ipco. Y también está por ahí para volar. ¡Oh! ¡Olé! ¡Qué estupendo! ¡Joder, macho! Es que parece que estaba hasta pensado y todo, tío. Sí, sí. Es que parece hasta que llegamos desde el sábado planeando esto, tío. ¿Qué locura? Bueno, pues, gente, vamos a ir a ver aquí un poquito el caza terrorista. No, vamos a jugar al Outbreak en modo realista. Hay fuego amigo, que en el modo normal no había, y las cegadoras pues te ciegan, ¿vale? O sea, las cegadoras aliadas pues te ciegan, la verdad. Efectivamente. Así que cuando usted quiera... Se complica, ¿eh? Sí, sí, se complica. Hemos creado ya Salavelo, ¿vale? Sí, vale. ¿Cómo se llama? Anónimos. Oh, Anónimos. Vale, vale, vale. Hostia, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, ¿eh? Hay que ver cuidado ahora con los C4 y todo eso porque ahora hay fuego aliado, ¿eh? Así que... Ay, no me ha cambiado el nombre, tío. No pasa nada. Sí, tome. Sí, tenía el de otro día, tío. Vale, pues, gente, venga. En cuanto vosotros queráis, iniciamos. Let's go. ¿Le habrá dado Ipco bien? Sí, le habrá dado bien. Vale, para eso cierra parte 1. Bueno, modo realista, ¿vale, gente? Let's go. Empieza la cacería. Hemos estado hablando antes, fuera cámaras y tal, de qué personajes serían mejores. Y vamos a hacerlo bien. Y yo creo que Finca viene 100%, ¿vale? Porque es un personaje que te puede levantar el suelo y está perfecto. Vaya. Así que nada, tú. Venga, va. Jin, ¿eh? Hoy vamos tryhard, ¿eh, chavales? Ya lo estuve comentando en los vídeos, pero como digo, estamos en una... Como... ¿Cómo es? En un nivel más. Eso, eso. En un nivel más. Estamos en la lista y hay que jugar tryhard, ¿eh? Aquí hay que cogerse los operadores mejores, tú, los mejores operadores. Sí, sí, sí. Y vas a darle caña. Te digo una cosa. Yo creo que Jin aquí no es bueno, ¿eh? Más que nada porque... Sí. Tira muchas cegadoras, pero no cega a todos. Menos a ti. ¿Sabes qué pasa? Que Jin tiene... El arma tiene 80 balas en el cargador, creo que es. ¿Sabes? Y recarga muy rápido, bro. Y es que ninguna arma así... No sé, tío. Ya, bueno. Si mi padre tuviera licenciado en el helicóptero, pero no está aquí jugando, ¿sabes? Va, va, va. De una, ¿eh? Tres horas duran todas las misiones, ¿no? Es... Hombre, tres horas no. Claro. ¿Una hora? Eso sí. Una hora, sí. Una hora todas. ¿Una hora solo? En fácil. Hostia, me pensaba yo que eran tres horas, hermano. Cabrón. Sí. Ya, va, ¿eh? Vale, vamos a ver que todo esté bien. Vale, todo se ve bien, ¿verdad, gente? Todo estupendo. Claro, digo, tres horas, digo, se ha flipado si nos pasamos la campaña en una hora. ¡No! ¡Hostia, una piña, ojo! He tirado una piña sin querer. Vale, pues ya me he quitado el 15 de vida. ¿En serio? Tío, pues empecemos bien. Venga, va, tú. Vale. Se ve todo bien, ¿verdad, gente? Estamos flipando. Gente, nosotros cuando jugamos el primer día, vamos. Yo como niño chico, no me he capaz ni de hablar, tú. Vale, y esto era donde no sé qué... Hostia, justo se ha transformado, ¿no? Ahí, ya tiene que pegar más tiros a la cabeza, ¿no? Sí. Vale, voy subiendo y voy con vosotros, ¿vale? Vale. Bueno, para mi gusto los peores son los demoledores, tío. Vale, ¿esteis ya? Voy a matar ese pavo. Yo reforzaría primero, eh, te digo. Para no perder mucha vida. ¿Tienes comando tú para lo de Outbreak, ¿verdad? No lo sé, tengo comando Outbreak, no lo tengo idea, la verdad. Pues lo he hecho para los de mi chat, exclamación Outbreak, ¿vale? Para saber cómo estamos jugando esto y demás. Ah, bueno, sí está, sí está, vale. Sí, exclamación Outbreak, también para el mío, me acuerdo. Vale, eh... Pablo, refuerza a Melón. El único que está reforzando es... Sí, bueno, bueno, hostia, de verdad. Elipco. Vale, falta uno. Guau, me dejan de venir, también te digo, eh. Oye, voy yo. Vale. Nada, tío. Tengo vida, pero voy a dejarla. 54. Sí, no, no vamos a dejar la vida para el final. Vale, pues nos... Vale, ya si quieres. Sí, yo me quedo en la habitación esta de la cama. Vale. Sí. ¿Te creas tú como lo has hecho antes en la primera partida de la puerta esta y aguantamos ahí en el spot? ¿Yo desde allí? ¿Yo afuera? Sí, de tipo en la puerta, en la puerta, sin salir. Ah, allí. Vale, vale, vale. Sí, perfecto. Yo me quedo aquí y dejo el dedo esto. Tengo una arma bastante rapidita y tal. Bastante bala. No chupo para que venga en un 2021. Ojalá, tío. Ojalá, se lo digo yo. ¿Te imaginas, tío? Outbreak 2, tío. 2.0, bro. Antes del cuarentena, bro. Sí. Pero antes del juego, bro. Del cuarentena que me he dado un evento así. Ojalá. Atacan los explosivos, tú. Hostia, él han quitado mitad de vida. What the fuck. ¡Hijo! Sí, sí, sí. Nada, nada, nada. Vente, vente, vente. Vente, 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 bro. Vente, vente, vente. What the fuck. Vente, bro, porque se complica. Hostia, pues está literalmente nada y menos, ¿eh? Ah, aquí también. Sí, sí, sí. Las cándelas se detonaban de una, ¿no? Sí, el primer enlace ese, sí. Eriza, ¿vale? Eriza detrás nuestra. Tengo que recargar, ¿vale? Tiro el cegador a la panta esta. ¿Vale? Hostia, me voy a pillar el cegador, tú. Puta madre. Vale, vale. Cuidado. A pasar con Q. ¡Wow! ¿Cómo? Vale, arriba. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vale, viene ese pez alto. ¿Vale? Sí, tranqui. Ojo, ojo. Va, se complica. Oiga esa eriza, ¿eh? Sí, sí. Está aquí cerca, ¿vale? Muerte de eriza, buena. Buena. Vale, buena. Hostia, segundo flote. Carga destruida. Hostia, tenemos que empezar de nuevo, tú. ¡No! ¿Qué dices? Sí, creo que sí. No tenemos que empezar de nuevo. Voy a coger una vida, ¿eh? Estoy muy de muerto. Sí, yo igual, yo igual. Yo estoy a cinco de vida. ¡No! No, cabrón, no le disparéis a... Vale, le pongo. Dios, por Dios mío, bendito mío. Pero tengo muchísimas que a Dani perdió por esa suscripción, compañero. Buah, encima entera, tú. Sí. Entera, no me he acudido. Claro, es que cuando hemos acudido aquí los dos, estaba ya a un cuarto de vida, ¿sabes? Pues no, la han quitado, tío. Ya, literalmente, cuando quedaban nadie menos. Vamos a quedarnos así, los tres así, jodeando, eso es. Venga, perfecto. Vale, recargo, ¿vale? Recargando. Buah, es que encima esto tarda un montón y medio, ¿sabes? Vale, 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 aguanta. Vale, bueno. Vale, bien. Lo siento. ¿Estás en el suelo? Sí. Eh, tengo que revivirlo, ¿vale? Aguéntale. Vale, me animo. Madre mía, qué paliza nos está pegando todo. A ver, me animo, me animo. Listo, listo, estamos listos. Vale, bien, bien. ¿Eh? ¿Eriza, ojo? Vale, eriza muerta. Segunda eriza... Buenísima, vale, así. Vale, coge vida, me lo, coge vida. Vale, pero aguanta, aguanta. Eh, recargando. No, me han tomado, me han tomado. Vale, falta. ¿Buena? Uy, qué madre mía. Bache complica, hermano. Literalmente. Esto sí que, esto sí que es como la sensación Outbreak, ¿sabes? Todo super a tope. Escúchame, te pegan mucho los zombies, ¿eh? Te lo he dicho yo antes. Ustedes que se pegan, bro. Sí, sí, sí. Porque, fíjate, antes hemos hecho esto con la punta del huevo, ¿sabes? En plan, digo, yo he pensado, digo, hemos puesto esto en realistas seguro. Digo, no me suena, ¿eh? Hermano. Joder, bro. Vale, cogemos munición. Sí que pegan, bro. Joder. What the fuck. Dale, vamos a otro sitio, tú. Es que los refuerzos aquí no valen para nada. Lo que van hecho es la parralgada, bro. Por aquí es que los destrozan en nada, tío. Sí, sí, mejor la parralgada. De hecho, voy a ver si hay... Vamos a buscar abajo, yo creo, ¿no? Antes de poner ese vamos a ir abajo. ¿Seguro? Oh, hostia. Bueno, no, sí, no pasa nada. Bueno, no, aquí tenemos todo igualmente, ¿no? Para meternos y valería y todo. Sí, sí. Yo todavía no me voy a curar. No, no, no. Como pegan los bichos. Sí, sí, sí. Vamos. Vale, no dispareis... No dispareis... Pablo, eres tú el clave, camelo. No dispareis al amarillo, tío. Disparele al cuerpo. Yo le disparo a los pies, hermano. Lo que pasa es que... Yo qué sé, a veces explota. No entiendo por qué, te lo juro. No sé, ahí ya estaba muerto y le has pegado en toda la vaina. Ahí sí, ahí sí, bro. A ver, te he pillado. Ahí sí, ahí sí. Ahí que vas a reforzar. O te apoya mucho. Sí, bueno, bomba arrecada, sí, ya está. Vale, creo que me voy a quedar yo aquí fuera, ¿vale? Que es donde más presión creo que van a venir. Vale, perfecto, sí. Mira, si no que uno también se ponga encima... ¿Tenés tu cuerpo, no, no? Yo tengo... Sí, tengo tímulo. ¿Dónde lo pongo? Vale, pues por lo que... Toma. Vale, en el spot. Vale. Vale, pues tú te quedas fuera y yo con el mico aquí dentro, ¿vale? Vale. Sí, porque encima tengo... Escúchame, tú me controlas el lado derecho, este, aquí, donde estoy yo, ¿vale? La puerta esta y el baño. Y yo te controlo aquí enfrente, ¿vale? Con la puerta doble y demás. Vete para afuera, me lo... Vale, vale. Cierro ya esta puerta, ¿vale? Vale, ya está. Eres vosotros los centros si queréis. Voy a darle, darle. Ya va. Se viene perdido. ¿Y tú cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Cinco, ¿no? Creo. ¿Cinco? Hostia. ¿Dos? ¿Dos solo? Ah, igual porque estamos realistas. Vale, cuando queráis, ¿eh? Ahí la pongo, de verdad. Sí, la pongo. Vale, gente, si queréis saber cómo hacemos esto o lo que sea, exclamaciones a Uthrus, ¿vale? Así es como... Bueno, vais a ver la serie completa, tanto en YouTube como con Pablo. Como en Twitch conmigo aquí, ¿vale? Vale, de una. Lo que te he dicho, Ico. ¿Ya aguanto aquí? Si no, mira, Ico. Te subes aquí encima de la cama y de ahí tienes bastante ángulo, pato. Sí. Ojo. La puerta. Uy, aquí encima lo has puesto y silenciado, que eso no mata ni para atrás. Míralo. Al fondo, ¿vale? Vienen para allí. No tengo la... Avántas tú en la izquierda, ¿no? Sí. No tengo la finca, ¿vale? Solo me dan una, los melones. Solo te dan una, me dan mi puta madre. Sí, son ratillas, la verdad. Se han venido aquí a los brea con los puestos, vaya. Sí, bro. Eriza. Eriza conmigo. Muy tocada. Muerta. Eriza. Vale. Vale, tocada. ¡Hostia! Se ha aparecido, tú. Por favor, en este. Atacos explosivos, ¿eh? Vale. Nada, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Recargo, ¿vale? Ah, hay tiempo por aquí. Y qué buen finca, entonces. Sí, la verdad es que es una puta mierda. Una... Voy a ver, tú. Vale, tranqui. Tranqui, bien. Chileamos. Tranqui. Tan duro, ¿eh? Los bichos. Eriza, eriza, eriza. Vale. Lo siento. Aguantamos. Buena, Eiko. Buena, buena, buena. Estamos agotando ya. Vale, me han enterado. 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 Me han enterado el eriza, bro. Vale. Ahí va. Vale. Mira a ver si puedes animar, ¿vale? Cubro mientras yo la base. Sí, 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 sí. Lo anima, lo anima. Vale, bueno. Ah, no tengo candelas. Le encargo, ¿vale? De puta madre, hermano. Una izquierda para... Vale, estoy. Cúbrete la tuya. Cúbre, cúbre, cúbre. Es que te engancha la eriza y te mata instantáneo, bro. Lo siento. Levanta, levanta. Te curo. Levanta, levanta. Vale, han de subir la carga, ¿eh? Vale. No. Ah, uff. Ya, estoy a tres de vida, hermano. Pillo salud. Pues espérate. Vamos a hacer las cosas bien. Vale. Pero la vuelvo a activar. Sí, activa, sí, activa, activa. De cargo, ¿vale? ¿Vale a la derecha? Vale, ¿te quieres ir tú fuera, hijo? Que parece que se cae más presión aquí que otra cosa. Hostia, hermano. Vaya la gafo. Sí, a mí también me han pegado la gafo. Buah, no me aguanto que esto esté aguantando 60 FPS en mi OVS, bro. Flipas. Ah, es justa. What the fuck? Buena, buena. Vale, no 0 SC, bro. Eso es bueno. Vale, vale, vale. Sí, pasa que hay un bogazo visual. De puta madre, de puta madre. Nice, buena, buena, buena. Hostia, estoy sudando y tú, hermano. Qué cojones. Bro. What the fuck? Estoy sudando, hermano. Y además con apuros, ¿eh? Vale, eh... Cúrate, Doc, con la mierda esta. Cago de Dios, bro. Me lo pongo yo, va. What the fuck? Dice, lo repetiré hasta mi muerte y se usaban a Tachanka y ustedes con Jin y Finca atrás de Tachanka serían dos. Es que realmente Tachanka... Creo que sería bastante bueno, ¿eh? No van coña. En lugar de Jin, Tachanka. ¿Sabes? Porque Jin, por ejemplo, no vale de nada. ¿Sabes? Por el hecho de que... Sí, en el modo normal está perfecto porque... Uy, a ver ahora. En el modo normal no te ciegan a tus aliados y tal, pero en el modo realista sí que te ciegan. Uy, hay tres. Tú, what the fuck? Creo que son cuatro, ¿eh? What the fuck? What the fuck? He estado muerto, hermano. He estado muerto, bro. He estado muerto. Hostias, es que es muy complicado, ¿eh? Hostias, no, no, no Es muy complicado, tío No, no, no Escúchame, nos han hecho una pelotera, bro What the fuck Por delante y por detrás, hermano Y entre medio un puto bomber, bro Sí Guau, va a costar, ¿eh? Por eso te digo, en el modo normal En una hora nos fliquetamos la campaña entera En este cuesta Vale, reinicia si querés, hijo Así vas programando esto Ah, no, no hace falta, ¿no? No hace falta Ah, que hay que reiniciar toda la... Hay que hacer otra vez todo de nuevo Me cago en la hostia No, no, no A ver, sí, hay que hacer todo de nuevo Pero no hace falta que Ivko se vaya Vale, más de reiniciar Los personajes bien, ¿vale? Finca, 100% Eso sí No puedo tirar a la finca En la primera de cambio, tío O sea, porque... Porque encima nada más que es uno Y no me da otro hasta la siguiente, ¿sabes? Dale, dale ¿Pongo el siguiente o no? Sí Vamos, la primera, vaya Vamos a hacer toda la campaña entera La que hemos hecho ahora, vaya Vamos a ir con... Finca Doc Eh, sí Doc sin sinisado, por favor Ya no, que si no no mata Y... ¿El tercero cuál podría? ¿Un campeón? ¿Un campeón? Un lío Es que yo creo que lo suyo está chanca Tío, con la metadadora Puede cubrir bastante, ¿eh? Mira, pero te coges tú si querés a Doc, Pablo Vale Vale, vale Vale, así A mí ya es con la P90 que tiene mucho cargador, ¿no? Sí Parece que no tiene igual mucho daño, ¿eh? No, no, no Pero renta la P90, Pablo Encima es un laser Sí, eso sí A ver Encima la ACOS, tío Fue bonito ¿Tengo el mod de Tachan casi finitos, o no? No, no, no No, no Yo estoy pica, hermano Yo me lo quiero hacer en paz a la sigla En básico No, claro Entonces nos ponemos la vida infinita Y claro Y me lo... Hago a pistola, hago a puño No, no, no Todo de base, gente Vamos a pasar a la campaña En modo realista De base Cueste lo que cueste Tenemos dos tiempos En este plano Yo hasta la que me entre hambre Pasen un par de horas Venga, va, va, tú Guau, se ha complicado, ¿eh? Sí, yo no me pensé Que se iba a complicar tanto, la verdad Es que te engancha una eriza Y te quita mitad de vida, bro Sí Y te tira el suelo Te engancha una puta eriza Sí, sí, tío Y cuando te levantas Están pegados entre los ocho, tú Escúchame, el gordo te mata de una, ¿eh? Te lo digo El gordo, el jefe te mata de una Sí Y te pega un puño Sí, el enlace Vale, vamos a ir, si quieres Para arriba ya Desde ahí, Pablo Desde tu izquierda Sí, 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 sí A ver si está ahí o algo Bueno, vamos a ir una AP-90, tú Vale, una AP-90 para esto Renta, ya te lo digo No está aquí, bro Vale Vale, para el otro lado Tenemos que ir de frente Toma, vale, güey Vale A ver si le pega, esto ha explotado Hay 20 un momento para acá, Isco Vale, no Muerta no explota Vale, pues Estará por aquí entonces O incluso abajo Yo creo que va a estar abajo, ¿eh? Vale, vale Sí, está aquí, está aquí Vale, igual Te quedas tú aquí fuera, ¿vale, Isco? Que hay menos presión Callo, me he puesto fuera Porque pensaba que a mí menos ¿Y dónde pongo eso? Ponte la cama, bro Yo creo, ¿no? Sí, en la cama Yo creo Si puedes está perfecto La cama, ¿eh? En esta, en esta, Isco En esta, en esta Allí no, en esta A ver si te deja ponerla para allá Vale Si no deja Vale, sí que A ver ¿Y qué ángulo tiene? A la F90, Rwenda Mira a ver si le podéis meter Un plin más para la izquierda Mirando de frente, de hecho A ver si podemos Vale Le voy a poner de otras maneras Si queréis, ¿eh? Hay refuerzos Vale, pues yo me voy Para la de izquierda, ¿no? Entonces, sí, ¿no? No, que ahí se queda Isco Ahí se queda Isco Y tú y yo nos quedamos aquí dentro Ah, vale, vale Es que yo pensaba Que ahí fueras Donde venían más, tío Pero no Vale, vale Vale, ahora sí que sí Ponemos, ¿vale? Mucha suerte, chavales Ay, si me lo ha puesto Igual el Ipco Vale, no pasa nada Vale, yo puedo llegar Hasta allí De ese ángulo, ¿vale? Más de la izquierda No puedo ver Ah, pero al principio va bien O sea, tiene muy poquitas balas, ¿eh? Soy yo, amigo Soy yo, amigo Yo estoy esperando A que tú te quedes sin balas Pues todavía hagas Hasta yo balas Para que lo mates tú Ah, bueno, yo qué sé Bueno, ahí Isco Les sobrepasan, ¿eh? Vale, eso es Vale, ayúdale, si puede, Pablo Ayúdale, ayúdale Yo creo que esto es mejor usarlo Cuando me quede sin balas Vale, dame un segundo Vale, lo organismo Vale, aguanta, bien Vale Vale, estamos chill, ¿no? Pues sí, vale Es que no veo si tiras con mierda, ¿eh? Vale, pongo esta Vale, puedo recargar Recargo Vale, de todas formas Vale, esto es mío Baño mío Recargo la mierda esta Vale, buena Van a empezar a venir las erizas yo creo, ¿vale? Vale, baño mío Vale, baño, viene gente Gracias, Dani, te amo Yo también, Dani, te amo, crack Saca los explosivos, vale Muertos Recargo, ¿vale? Vale, 30 segundos No vienen erizas Cabrón, me has sacado de mí Vale, tira esta cagadora Tira para dentro Vale, vale, vale Tira esta cagadora de nuevo, ¿vale? Vale Vale, vale, vale Eh, mitad de vida a la máquina, ¿eh? Hay que darle vida Eh, todos muertos Eriza, eriza Vale, estoy en proceso Vale, buena Ahí va, la eriza, tú Vale, vale La marco, ¿vale? La eriza Así que viva Vale Vale Hostia, han roto ¡Hostia! Han roto el tachán que la perra, tú Sí, sí Es una patada, tú Vale, vale Parcilla ya que chan, hermano ¿Qué coño, bro? No ha patado, le ha pegado What the fuck Sí que te queda buena, sí Vale, voy a coger vida y dog también, ¿vale? Madre mía, tú has sido Ya, qué coño Eso es duro, ¿eh? Si te achan que no te quedan más, ¿no? La torreta Y no No hagas trampa, ¿eh? No hagas ahí el mod ahí Estoy benito Vale, la han roto, pero la han roto Vale Más para abajo ¡La madre del cordero! Abajo de una ¿Eso? Ala Vale, que hay más munición La munición creo que es infinita, ¿no? De esta Sí, es infinita Vale, está por aquí Sí, voy a coger Vale, tenemos un objetivo Ok O vamos a sufrir como unos monos Eh... Aquí realmente reforzar Da un poquito igual Es ponerse cada uno Sí, yo creo que me voy a quedar así Mirando el lado izquierdo yo Vale Y uno que se ponga a ver toda La pared y todo eso Hostia, hermano Venga, le doy ya porque todas van a empezar a venir Hermano, que empiezan a venir ya, bro Sí, sí, sí Es lo guapo, ¿eh? Que me quedan así no liada, tío Le hemos dado, ¿vale? Vale De hecho, voy a cerrar la cocina entera Ojo, ojo de frente Vale, espalda S Cierro cocina Ojo, atacando Ojo, puerta doble Vale, estoy Vale, tengo ya la puerta de frente, ¿vale? Madre mía, tú Como se viene Eh, detrás Ah, coño, me ha asustado Eh, ¿cómo se cargan todo eso tan rápido, tío? Buah, esa secadora más odiante Tres, 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 ojo Hermano, me voy a meter un chute, bro Venga Vale, aguantamos Cuidado, no peguéis Secadora al medio, ¿vale? De cargo Detrás Oye, me ha reventado What the fuck Te mata, te mata Te anima, te anima Te anima, por Dios Venga, Pablo, aguanta, aguanta Recargando, recargando Encomen Tengo que coger munición ¡Hostias! Es el que me hace nobre para dar apoyo Porque nos va pegando una en el culo Vale Aquí vamos a estar un tiempo, la verdad Vale, Pablo, 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 Pablo Esto ya está hecho Sí, sí, sí Es que le quitan mucha vida, ¿eh? Vale, a ver cuánto le queda Ah, es un minuto Vale, vale Mira, le voy a hacer que explote ese 60 FPS, yo me parto la polla Recargo, ¿vale? Espero que no corra más que el otro Vale, se cae otro al medio, ¿eh? Se cae otro al medio Así va pegando patas esta mujer Ya que está, ¿eh? Vale, muerta, Riza Muerta, muerta Toma corta, cobro Vale, 20 segundos, ¿vale? ¿Poco atrás? No tengo balas, ¿vale? Entras yo ya, Pablo Bueno, no tengo balas, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Vente conmigo, vente conmigo Eso es Vale, recargando 800, vale Me la he ventilado, tío Vale, ¿puedes levantarte? Vale, aguanta, aguanta Se complica, se complica, se complica Se complica No pasa nada, pasa nada Deja que recarga un segundo Aguanta Voy bien, ¿vale? Vale, vale No he besado la finca todavía Tío, salud Tira detrás mía, tío Espérate, espérate ¿Aguantas, no? Sí, no, no, aguanta, aguanta Vale, gracias Vale, estamos Es que no quiero usar la finca aquí Porque luego más tarde Eh, la pongo Pon la cola Sí, la pongo Tenemos que cerrar todo el tiempo, tío Eh, salud, salud, salud Bien, vámonos Vale, vale Qué bien ¿Está muerto ya, no? Sí Realiza, sí Realiza, Dani Yo creo que se nota, ¿no? Me cago en mi puta madre Madre mía Cuando nos pasamos la campaña Y nos tocaron Ni amo Sí, tío Vale, vamos a Coger toda la calle por aquí Tenemos que ir refuerzo Te meto un chute, me lo Te meto un chute Ah, no hace falta Vale Pues esto ya es el final, ¿vale? Sí Eh, vale Sí, tenemos que aguantar La embestida de arriba De cuando vienen todos los estos Y ya está Eh, munición tenemos Te he cargado todas las armas Vale, aún tengo el tema de la finca ¿Vale? Muy bien, muy bien Vale Aquí salud, eh Si queréis Eh, no, no, no Déjala, déjala Sí, hostia Sí, sí, sí ¡Mira, que viene un tocho! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Pero cómo es que viene un tocho aquí? No sé Guay, como ves tú Pero, bro ¡Eh, dame un chono! ¡Dame un chono! ¡Dame un chono! Nada, tiene que ir a la finca, ¿vale? Bueno, bueno, bueno Hermano, que viene un tocho ¿Qué cojones, bro? Vale Vale, aguanta, vale De momento aquí estamos bien Vete para abajo si querés Pablo, no hay nadie aquí, eh Tírate, tírate No, no, o sea A mí me persiguen todos, eh Mi puta madre Vale, tírate, tírate por aquí Vale, iriza muerta Ah, puto mono ¡Hostia! Vale Voy pa' allá, voy pa' allá ¡No! ¡Corra, corre, corre! Voy, voy Puto gorda de mierda Puto gorda de mierda ¡Salta, coño! Vale Vale Vale, estoy Vale, ya está, está arriba Eh, no Ahora está contigo abajo ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace un puto gorda aquí, bro? Vale, vale, vale Me enchufo Dale, dale, dale ¡Aqueroso! Vale, más llevarlo contra... Vale, me lo llevo yo si querés, ¿vale? No dispare, no dispare No, hermano Vale, bien Me cargo yo lo que gordo Vale, no hay problema ¡Ay, coño! Dale, te curo, te curo Tranqui, tranqui, tranqui No Oh, iba a aguantazo ¡Hostia! Toma puño que estás metido, compadre Toma, aguantazo ¡Hostia! Me cago en Dios ¡Está muy tocado, está muy tocado, está muy tocado! Muerto, vale Venga, coño, buena A tomar por culo, ya está Vale Hermano He visto al tocho Digo, me cago en Dios ¿Qué hace este hombre aquí? Bro Pablo, por favor, digas palabrota Que al final nos monetizamos Y nos ponen la esta negra ¡Hostia! Vale, vale, vale ¡Venga, va! Madre mía, qué fácil, ¿eh, gente? Apenas media hora Para una misión de 10 minutos ¡Mi puta madre! ¿Y esto cómo se cierra ahora, vale? ¡Las palabrota! Mira, ahí viene el Jekker Ah, no lo veis, claro 30 segundos en la punta de extracción ¡Voy! ¡Qué pum! Se ha morido ¡Maldita sea! ¡Madre mía, gente! ¡Vaya palizón que nos has pegado, tú! ¡What the fuck! ¡Madre mía! Este... Perdón, la camerita aquí Vamos a ponerla Siempre pasa igual Y... Esta para allá Vale, listo Ahora sí que sí ¡What the fuck! Vale, pues, isco Voy poniendo el siguiente ¡Uh! En esa puerta una Aruni Y le haces dos mierdas Porque el bicho ese tiene que tener 2000 de vida, por lo menos 2000 de vida Y que le quite 30 La verdad es que es un poco absurdo ¡Madre mía! No, de hecho han venido Eh... Bueno, han venido menos erizas Que antes, ya también te digo, ¿eh? Es que se han... Se han dividido Porque antes han venido Como cuatro erizas Y ningún smasher Y ahora sí que nos han venido erizas Dos, pero un smasher, ¿sabes? Es como que han quitado de uno Y han puesto en otros No, llegué... La verdad es que llegué A la mocha, ¿eh? Eso sí, te digo una cosa Si en esta nos han matado Varias veces a todos Y en eso que era la primera misión En la última no quiero ni imaginármelo, ¿eh? Tiene que ser imposible, tío ¿Para cuál, eh? Vale Pues cuando quieras, isco Joder, hermano Media hora para... Joder Vale, aún no está No, se ha complicado Si lo que he dicho Digo, si esta nos han matado Varias veces y tal Y la más fácil Es de la última Esa... Uf Bonito Ya está Vale Vale, esta chanca Creo que tampoco es bueno, ¿eh? Bueno, a ver Sí que es bueno No, sí que es bueno ta chanca, tío Pasa que no nos han destrozado Sí que es bueno ta chanca Hay puntos para coger ta chanca ¿Cómo que hay puntos? Ah, vale Cierto, cierto Sí Vale, pues venga Nada, está bien esta premada que tenemos Realmente Vale, pues cuando quieras Nada Sí, vamos bien Vamos bien con este equipo Con finca Vale, la parte número 2, ¿vale? Para eso cierra parte 2 En realista Finca, tachanca Seguro que coge a finca Me cambio yo Perfecto, ¿vale? No hay problema Un dog 100% Venga, bro El dog me gusta mucho Vale Pues listo Deja las skins Ipco, deja las skins Si no se ve Estamos ahí Tanta sangre No se ve nada, hombre No me voy a coger el puto láser Vale, ya está No, gente Ojalá vuelva Outbreak O al menos una segunda parte O sea, pero nada No tendremos nada hasta Terribles y cuarenta Que ojalá venga en 2021 Ojalá Bienvenido, Gaspar Bienvenido Vale Dejadme si queréis a mí El smaser Que se me da Bastante facilillo Vale Joder, cabrón Me ha quitado 70 de vida No sé quién ha sido Pero me ha quitado 70 de vida Me ha quitado Espérate Que yo a esto le quiero hacer La arma así La verdad que me apetece Ah, no Pues no Me la he jugado mucho 70 de vida Vale Vale He muerto Vale 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 Pero además De tiro un Digo Para mí el smasher Sí, sí, sí Pumba Cura un poquito Si puedes Doc Bueno, no Hay vida aquí No pasa nada Ay, el alien Tú Me hicieron puré Amigo Vale Métete Métete Deja de matar Esto Deja de gastar aquí Municio De tontería Vale Aquí hay munición De todas formas Uy, madre mía Menos me ha quedado Tú la cabeza Digo Por si venía detrás Me ha buggeado Ah What the fuck Sí Ha sido Pa' volgazar a la puerta Ah, pues mira Esto no lo voy a coger Eso lo he dejado ahí Como que no Ah, bueno Y de hecho Disco tampoco debería Hostia Claro, porque eso no se gasta Bueno, si se gasta Pero podemos volver aquí atrás Para reacudicionarnos Y eso Claro, es que ahí me he ventilado El smasher ese De menos Bro, que está aquí arriba Los putos monos, bro Sí, los monitos Son cojonudos Puto asco, bro Vale Ostias Voy iniciando este ¿Vale? Espérate ahora La vida Que te tiene que quitar La reina Sí, sí La marco ¿Vale? Vale No, los monos Primero para afuera Sí, sí Ah, vale Que viene un tocho Para atrás Que viene un tocho Para atrás Déjamelo si quieres ¿Vale? No le dispare No le dispare Encargamos de los demás Toma Toma Aguantazo Para acercarte Me lo llevo Vale Me lo llevo Pero no dispare Me ha hecho el baiteo Me ha hecho el baiteo Me ha hecho el baiteo Vale Me ha hecho el baiteo Hace como que se choca ¿No es el animal? Me ha hecho el baiteo Vale Va, va, va Se complique mucho ¿Vale? Vale ¿Qué coño? Mita de vida Vale, vamos Vale Vale, osito Ahora el fuego cruzado Es que hay mucho fuego cruzado Tío Nos ponemos en medio Mátalo Pablo Te va a matar No puedo, bro No puedo Secadora, ¿vale? Joder Vale, pasa nada Secadora Vete, vete Ah, está secado Vale, secadora de nuevo Vale, tira Vete, vete, vete Vale, me llevo yo al gordite ¿Eh? No le dispare Joder, macho Pero si es que ha pegado Una de sprint Que vayatela Qué pesadilla que eres Hija de mi vida Eres una pesadilla En persona, bro Te he tirado, ¿vale? Va el gordillo Está muy tocada la arena Aiko Mira a ver si la puede matar Voy a darme Máralo Dice ¿Cómo hago para ser mod? Compañero Es tu primer directo Llevas aquí media hora Que lo llevo en directo ¿Cómo vas a ser modrado, compañero? Hostia, es el fast pick Ya ves, ¿eh? Deja la niña iguala Se agradece el intento, ¿eh? Muerta, arena Vale No me preocupes No, porque ahora voy a... Vamos a recargar allí Me llevo yo a este, ¿vale? Mátame un tiro Revolver Me da pego un guantazo Ahora sí Vale, ahora sí Vale, primero Hostia Me la llevo, me la llevo Me la llevo Uy, al otro Me baiteo Oye, bajo de macho Vamos a detener el suelo Llévatelo tú, ¿puedes? Es que... No, me la llevo yo No, me la llevo yo Me la llevo yo No Lo tiene Iska ahora No, porque la... Ah, buen Dios Mátalo, mátalo Hola Alguien puede ir a salvarme No quería salir, gordo Pues toma el gordo Llévatelo para ti otra vez A ver si te tomo otra vez Vale, ahora sí Ahora sí Vale, ya está Eh, un segundillo Porque voy a coger Del principio Mi utilidad y todo eso Ahora vengo No tengo munición, bro ¿Dónde había munición antes? Ah, del principio Pero como lo he escogido Como unos anormales No, yo qué sé Bro, aquí habrá Yo qué sé Así cojo yo toda la utilidad Aquí No te lo cerro el carajé, ¿no? Vale, no, no está bien ¡Perfecto! Aumento, vamos Vamos bien Ya está bien Ahora tengo todo al tope Tanto vida Y tanto todo Vale, podemos ir caminando Uy, es que no me quiero, Pablo Ni imaginar Lo que nos viene al final, tú Espera, aquí hay otro lote de esto Ah, pues sí Hostias Hola Buenas tardes Me da un susto cuando haces eso Que te cagas, tú Ya lo vi Ya lo vi Madre mía Claro, bro Yo no tenía munición Cabrón, pero coge la munición del suelo Que hay 10.000 No, antes no había Antes había al principio Que coge otra vez Venga, ahí, buenito Vale, os he visto los disparos de amigos, ¿vale? Voy adelante Toco, 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 toco Ok Ok, ok No, no, había por toda la calle Si lo sé Vale, reforzamos si o sí, ¿vale? Aunque sea parricada Vamos allá aquí con Eh, ponlo Ponlo en esta pared de aquí, si querés Aquí Y mirando para el medio, ¿vale? Vamos a reforzar esta pared, si podemos Imagino que sí Sí, ahí refuerzo Vale Vale Vale, pasa que aquí No puedes ponerlo en esta esquina, ¿no? ¿O no? Puedo coger otro Es que ahí vale un poco, verga ¿No puedes ponerlo un poquín más a derecha, hijo? Aquí en esta esquina Para cubrirte Aquí La esquina Es que aquí te vienen por la espalda Yo no me dejaba aquí Ah, solo ahí Vale, pues ponlo ahí Un pelín para grande, si querés Ah, pues si querés, así Vale, pues cerramos Y alante, mijito Ya, ¿no? Sí ¿Vale? ¿No queréis? Sí, dale a los chavales Una pistola Porque no hacen ni un huevo, cabrón Muchos pilotos de helicóptero Muchos damas de miaco Pero luego te ha quitado un vago Como un perro ¿Qué picho? Hace menos que a finete Estoy bien Con muchos pelos, la verdad Vale Vale Aguanto yo aquí Nash Viene por aquí Es que encima aguanta Muchos tíos a cabeza, ¿eh? Llega, amigo Ay, me lo tiene aquí ahora Muchísimas gracias a su emoción, Onix Gracias, compañero Vamos bien, ¿verdad? Sí Minuto 20 Y ojo, que como muere aquí el Jäger Es que muere el todo, ¿eh? Que no tenemos una oportunidad como el otro Te cargo, ¿vale? De hecho, estúper y me fuera, ¿eh? Pablo, hace pelota Voy a esperar a hacer pelota, ¿vale? Ok Ah, bueno, que me ha caído en la cara, ¿no? Gracias, amigo ¿Atacan al Jäger? Ay, tío, esta mitad de vida el Jäger, ¿eh? Bueno, yo no sé Por mi lado no pasa Voy a coger el muni ahí, ojo Ojo Tía, recargo Cuidado con ese No se puede dar vida al Jäger, ¿verdad? ¿Se puede dar, dice? Creo que no, creo que no Vale Cabrón Te meto un chute, démelo Me he quedado quieto, ¿eh? No, no te lo he dado, bro No, ¿qué coño? Se lo ha dado al zombie, tío Está ultra vitaminado No No te lo he dado Jäger, Jäger, Jäger Hay que reanimar al Jäger Eh Madre mía, no se ha movido el cabrón Ni Lo que están en fuego Y además, tío Es que ha sido salir Y han destrozado al Jäger, ¿tú? Digo, si estaba a tope Has matado a Jäger sin ser tú, chaval Vale, olvídate de chanca Te ha chanca no porque ¿Por qué no? En plan Veo al Jäger Perfecto Salgo a la calle Diez segundos más tarde ¡Chita, muerto! Vale, vamos a dar la otra Disco, cabrón No pasa nada, no pasa nada Smoke en vez de esta chanca No porque no nos revienta El humo ese nos revienta entero ¿Sabes? Es que, por ejemplo En realista es diferente Porque si lo ponemos en normal Sí, el humo no nos hace nada a nosotros Pero aquí Vale Es verdad que puede jugar hasta cinco No porque crasea Vale, voy con finca Yo voy a pillar un docro Es que el docro anda mucho, tío Y si quieres Isco, ¿cómo se te da el back? Así por mucho Tiene mucha utilidad Tiene tantas cegadoras Tiene un poco de todo, la verdad Sí, pídate las cegadoras En vez de la otra Y eso tiene tanto La metraladora principal O sea, el fusil La escopeta Y las cegadoras Tiene bastantes Nos faltaba cadencia de fuego, tío Pues curación tenemos muchas, ¿sabes? Vale, dejadme a mí al tocho este Y por favor No me voléis la espalda, ¿vale? Gracias No está jugando mucho Vale, estoy casi muerto ¿Vale? Uy, me ha hecho la baiteada el cabrón Vale, ahora sí ya está ¿Vale? Se ha morido Hay que disparar en la cabeza, gente Para que se enfade Me empieza Voy para adelante Este tramo es fácil, tío Este es bastante fácil Para que esté aquí ¡Gracias, Roque! Gracias, Roque Compañero Vale, yo esto no lo cogería ¿Vale? Voy a ver si hay munición fuera Si no hay munición lo cojo Que sí, que sí Que hay munición 100% Voy a verlo Si es que fuera hay de todo hay Ah, me da la puerta, cabrón Ah, no, vale Ahora ¿Ese lo hay? Porque... Ah, ah No me he lavado los pies Fuera hay tanto munición Tema dispositivo también hay Hay de todo, ¿vale? A ver, a ver ¿Dónde está? Pues mira, aquí abajo tiene que haber De hecho, voy a amasearlos un poquito Si no, aquí arriba Solo antes había visto yo Aquí, vale, vale Es que tiene que haber Ahí va, ahí va Me ha picado ¿Cómo no? Hay un smasher Una eriza, tú Y ahora vendrá una ruina Vale, Apex está allí ¿Vale? La marco De hecho, lo suyo es primero Cargarse a la Apex, ¿eh? Recargo Sí, pero Es que me te quita 90 de vida, ¿eh? Como te pillé una Sí, sí, sí No, es de locos Vale, os visto Viene por ahí Es asquerada, bro Cuidado ¿Dónde está? No la veo Vale, muerta de una eriza Marco la otra De esta marcarlo siempre, ¿vale? A la Apex por lo menos Lo siento No me la ha pegado No, soy yo, soy yo Vaya, remato Recargo Tiro hacia el lado delante Recargo ¿Qué ha pegado el pavo? Hostia, me ha pegado No la veo, tío Ah, pero no Te quito 90 Mira, vamos a hacer fast pick Que tú la perra Vamos a hacer fast pick Patanza Vea, hay que un montón de mierda, ¿sabes? Ah, y ahora no aparece un gordo, ¿no? Esto es impresionante Pero, ¿sabes por qué? Porque es diferente Cuando aparece un gordo Significa que han quitado dos erizas, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, creo que han venido dos Ah, aquí, aquí, aquí Y antes, por ejemplo, no han venido erizas, ¿sabes? Igual que en la primera que hemos hecho La primera misión Nos han aparecido cuatro erizas Y luego en la siguiente han aparecido Dos erizas y un smasher, ¿sabes? Un gordo Es como que va Es como que ha salgado a Tori Me gusta, ¿sabes? Que no sé si es lo mismo Sí, sí Mira, de todas maneras, aquí tenemos Va a dar lo mismo, ¿sabes? O bueno, si quiera Si hemos gastado lo suyo Es ir al principio y cogerlo de allí, ¿sabes? ¿Por qué no has cogido vida? Esco, sabía un montón Por el camino Ah, coger de aquí si quieres Vale, vale Bueno, ¿por qué? Ah, bueno, ahora Sí, tarda un ratillo Para que nos acomodemos O sea, el gordo saldrá con Jagger Pues seguramente sí saldrá con Jagger El panceta Así Mira, aquí hay de todo un poquito Voy a reforzarlo yo ya, ¿vale? Bueno, tío No, coño, he pisado la cabeza ya Que no pasa nada Se hubiera quitado ahí Vale, va Por esto, gente La primera vez que subí la campaña Ah, tengo dos Ah, mierda Acabo de perder uno No se estaquea Vaya, por Dios La primera vez que subí la campaña Me saltó el copyright De la música de otro Tío, me digo Vaya mierda Tuve que volver a subirlo Y con la música normal Vale, Lady ya yo creo, ¿eh? Vale Voy a ir fuera, ¿vale? Vale, yo aguanto aquí el garaje, ¿vale? Que la última vez no han entrado aquí Por lo menos No, no Yo creo que te tienes que ir aquí con hijo, Pablo Porque le han pegado una paliza Jagger, te cagas Sí, no, no Tal cual No han pegado una paliza Bonita, bonita Quedo aquí al ladito ¿Vas pillado munición? Vale Hostia, vamos para dentro, tú Vale, yo tengo que contener aquí Todos los que pueda, ¿vale? Si te quedas ahí Yo creo que te van a matar Te vas a pillar una eriza o algo Pues cuando venga O sea, cuando vayas de la eriza Me voy a ir dentro Así os quito bastante presión, ¿sabes? Vale A mí los codos del zombi me van a enseñar mucho Cuidado Vale, recargo Vale, una eriza veo ya Cuida la puerta principal Ipco, porfa Es una eriza, bro Ojo, la eriza con nosotros La veo Vale, no ha muerto de milagro Si me marcáis la eriza la puedo wallbanear Muerta Muerta, vale, buena Vale, hemos bastante bien 50 segundos, vale Vale, recargo por aquí fuera Vais muy bien, ¿verdad? Sí Creo que ha venido otra eriza Ipco, creo Vale Detrás Ipco Vale, va muy bien el Jäger, ¿eh? Va muy bien Recargando Vale, 20 segundos Bravo, bro, bro Ipco, vale Vale, no pasa nada Vale, vale Vale, venga, vale Son 20 segundos Vale Vale, vale ¿Aguantáis? Sí, ¿verdad? Métete para adentro Métete para adentro, bro Que quedan 10 segundos Y no quiero enterar, bro Pues, literalmente hay muchos, ¿eh? Fuera, pero bueno Vale, tiro piña Guay, guay Hostia, el Smaser, tú Eh, vale Se han cargado al Jäger Toma, hostia No, no, se han cargado Ipco Espérate Vale, ¿puedo sacar? Vale, ¿puedo sacar al...? Voy, voy, yo, aguanto, voy a estar Me saco yo el Smaser Sí, me la llevo Vale, sí, sí No le disparéis ni nada, ¿vale? Vale, pero no te... Vale, sí, no te vale No, no, yo estoy No la llevo, no la llevo Mira cómo le pica el cabrón Vale, vení conmigo Ahí va, aguantado Vale, vale Llévatelo, me lo llevo Llévatelo, por favor Lo tengo, lo tengo, creo No, no No le disparéis, ¿vale? Lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale Tú, el Jäger, el Jäger, el Jäger Está bien, ¿no? Madre mía Joder, me cae un dios Vaya hackeada, chaval Hostia, que se sube por el coche Vale, ya está Vale Vale Cabrón Que hay mucho sitio por aquí Vale, ¿me podéis ayudar con este? No tengo balas, ¿eh? No me matan Vale, eh Llevaros vosotros Vale, guantazo a Pablo Guantazo a Lisca Perfecto Voy a curarme, ¿vale? No, me cago en mi puta madre Me he quedado encerrado Entre dos putos coches, bro Nada, me he voy Cuidado, guau Chiquita, quita, quita Vale, bueno Aguanta, aguanta Puta, mi madre Vale, vente pa' acá Venga pa' acá Vamo' a este Vale, bien Vale, es todo vuestro Nada, ¿no? Ah, bro, que me ha hecho la gaiteada, ¿no? Ah, mi puta madre ¿Cómo vale? ¿El este? ¿Está atacando o no? Está perfecto Vale ¿Sois capaces? La cosa es que se estrelle, bro ¡No se estrelle ya, coño! Vale, déjamelo a mí Y con el Jäger ¡Guatazo! Vale ¿Cuánto le quedan dos, no? Eh, diría que sí A ver si te subes aquí Parale ¡Guantazo! Vale, cúralo, cúralo, cúralo Ah, bueno, que se sube a los muebles y todo Uf, sí, sí, no, no Sí, es una máquina el tío Toma, guantazo, güey Pero no te estrelles, hijo de mi vida Me cago en tu puta madre Me lo llevo fuera, ¿vale? Aquí tengo más espacio para tirarlo Vale Vale, queda uno en principio Vale, muerto, ¿vale? Ya está, por fin Dale En principio ya está, ¿no? Sí, hay que despejar la zona y ya está Tiene alguien un tonto los cojones detrás mío Toma, no está contento ni nada el Jager, ¿eh? Con la 15 esa no te ha hecho nada, tonto Anda aquí Pero no se coge una pipa, ¿no? Es normal No, no, muchachos, mucho no sé qué Pero luego me llora aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí Estamos activos, papi En suelto, Fira Mastón de número 1 Muchas gracias, Onis, compañero Dicen, ¿en qué país ocurren los eventos de Outbreak? Está situado en Nuevo México En true consequences Verdad o consecuencia Se llama la ciudad En Nuevo México Vale, bien Segunda pasada Apenas una horita O no, vamos a 20-25 minutos por cada una, ¿eh? No está bien Hay que optimizar y tal Pero bueno, bastante bien ¡Uff! ¡Madre mía, tú! Está hasta duro, ¿eh? Ya me voy a beber, con vuestro permiso, un poco de agua Pues está hasta duro la cosa ¡Uff! ¡Oh, eh! ¡Qué peco me sirve, dice! Venga Una curiosidad Vamos a decirle que una curiosidad Mientras que veis como poniendo eso Ok, Google Dime una curiosidad A ver la curiosidad que me dice Es que la mía Ah, y bueno, no lo he dicho porque lo tenía mutado Dice Los astronautas crecen un 3% durante su estancia en el espacio O sea, crecen Los astronautas crecen un 3%, tú Durante su estancia en el espacio ¿Sabéis por qué? Por la gravedad Al no haber gravedad Pues no te empuja, como aquí en la tierra, la gravedad hacia el suelo Por lo tanto, no te aplana Es decir, no te achica, ¿sabes? Sino que te das Un 3% más grande Tampoco es mucho, pero oye, un 3% bonito, ¿sabes? Sí, sí, bonito Ya está la partida ¿Ya está? Pues vamos para adentro Nos vamos uniendo Te agradezco por el dato, crack A ti, compañero Voy a ser astronauta Apenas son complicadas La fase que haces, tú A ver si así crezco Vale, perdón Ya estoy Vale Pues cuando gustes Empezamos en el hospital, tú Madre mía Dice ¿Sabes que por las mañanas somos más altos que por la noche? Pues no lo sabía Podría sonar Pero yo creo que es por... No sé, ¿verdad? No sé por qué Vale, pum, y ahí Vale, a ver Voy a seguir cogiendo ¿Misma? Vale Sí, sí Es que la metraladora rinda mucho, tío En mi caso, tío Lo que pasa es que loco recarga Te queda muy vendido, ¿sabes? Ya, eso sí Mucho tiempo para recargar ¿Qué hago? ¿Me cojo entonces la espera o me pillo la metraladora igualmente? No, a ver, si te va bien la metraladora Dale caña Voy a ir probando, la verdad Venga, vamos a probar con esta Yo también Voy a probar la MP5 Ya que estoy ¿No le desea empezar, por favor? Que me la tengo que customizar No, no, no Para, para, para ¿Cómo funcionan las partidas personalizadas locales? Tienes que meterte más archivos y tal Gente, yo si no he hecho como O sea, si no he puesto ningún vídeo de cómo hacerlo Dale y ahí, como si quieres Es por si acaso Vale Por si acaso Buenas a la banca, bienvenido Por si acaso pueden banear Que me imagino que no Vale Por eso tenemos nombres inventados Vale Chetomelo La YouTube Anonymous Kappa Etc Vale Realmente no estamos No estamos afectando La experiencia del juego de nadie Vale, porque es el local Pero bueno Hay que hacer bastantes pasos, eh De todas maneras Y solo se puede en PC Vale, estamos en el hospital Vale, me gustan las mejores, eh El hospital No, 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 no Cover me Buah, en verdad Es que me acuerdo De hacer unas rusiadas Guapas, guapas, eh Porque encima Tenía que jugarlo en En realista Mira otra vez aquí, tú Están tocándose los tíos Tomale, perro Tomale Lo he dicho Me acuerdo que Claro, en marzo de 2018 Te ponían desafíos Te ponían desafíos Te ponían desafíos semanales Para Cuidado en ese Dos tiros en la cabeza, bro Sí Te ponían desafíos semanales Para que así Pues tuvieras que jugar, ¿vale? Y muchos creo que eran en realista Entonces tienes que jugar en realista Era un poco coñazo Pero bueno Dale, tú Voy a tirar aquí Las bolas estas Y los voy a matar a dos Ojito, espérate que salgan, eh Sí, sí, claro Vale Isco, adelante Necesitamos aquí apoyo Vale, perfecto No es que me matan a nadie Ha sido entre lamentable Y maravilloso, ¿verdad? Ha quedado bugueado, bro Pero tú los has visto Atravesar la puerta Porque yo los he visto, bro Y no sé Eh, yo sí Pero no Me atravesaba con unos brazos, bro Y luego no había nadie Ah Literal Un guantazo Le he pegado La última dos balas Ahí va, conmigo Vale Espérate que te suelta Abra una pata ninja Y no, vamos No la ves ni Madre mía Una muerta, ¿vale? Dos muertas, vale Vale, bien Fácil Ah, bueno Había ahí como un S, ¿no? Sí, aquí Para cogerlo entero Sí, Isco Necesita coger la pila Venga, todo Coge de aquí Coge de aquí Que tenemos aquí la bicha esta Bueno, da igual Ahí viene Fusión Uy Grande Fíralo si querés Voy abriendo Y se le ha puesto de nuevo este modo Ojalá Para vosotros Pero no No Es a través de Hostia, le he fallado el tiro Me ha dado a beso Madre mía, tú Vaya a puñalar el pegado Chaval Hermano que soy A través del chivo GTC Mucha de los ruseos, ¿eh? Sí, sí Guapo Tenéis que ver luego No, de hecho Luego voy a hacer el ruseo típico que tenía, ¿vale? O sea, mi camino de ruseo que tenía yo Para pasarme la misión fácil Mieras de locos, tú Máquitos ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué vamos haciendo? Total, refuerzo aquí Valenverga Literal O sea, creo que no De hecho Me parece mejor No ponerlos Porque así tienen que entrar Por unos burritos más chicos, ¿sabes? Yo lo que sí Voy a poner Va a ser puertas, hermano Las puertitas sí Es que guapo tú Serra County Ah, bueno Mi puta madre, ¿sabes? ¿Cómo va esto? Hostia, han abierto aquí brecha, tú What the fuck Venga, mete para aquí Ven aquí, chaval Ven aquí, ven aquí Esto es impresionante Cuidado, hijo Que te ataca Madre de Dios Esto, gente Poco se habla de que me he hecho TikTok Madre mía Vuestro youtuber es de confianza También en TikTok Si venís que la me hace en TikTok Lo veréis, ¿vale? Me he matado No, la iriza No, bro La iriza No Cuidado con ese Cuidado con ese Nada, se muere la doctora Vamos a atacar la doctora Vale Vale, va bien Te animas, te animas ¿Te pido cura? Si no me muero Buah Ah, bueno Que he cogido munición Vale Ah, no, vale Vale, vale El secador al medio Vale, nuevamente Deja de ahora, ¿vale? Para que hagas un poco de tiempo Eh, tengo que mostrar Ah, ahí consta en el suelo Eh, ¿puedes animarlo? Eh, dame su Dame su Dame su Sí, sí, sí Dame su Hostia No, no, no Muero Vale 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 Eh, le animamos a la doctora, ¿eh? Han tirado Ahora mismo estoy con muchos zombies Y la verdad que La reanimamos, no sé Vale, la reanimamos Vale, vale La reanimamos La reanimamos, perfecto Buenísima Muy buena, Ico Falta la puta eriza Ah, que no tengo muni Ah, bueno Vale Eriza es morta, creo Sí Hay que ir con todos los cojones La reanimamos primero, ¿vale? Eh... Vale Vida Voy a cogerla Voy yo Vale Aprovechar la explosión del demoledor Para cargar a todos los que hay alrededor, ¿vale? Aprovecharlo ahí Vale Vale Vale, yo con la munición No hay nada más por aquí, ¿verdad? Diría que no Vale Me cargo yo a este, ¿vale? Me lo llevo Vale Aunque va a venir a por mí Porque va a primer a por la pava esta Yo no sé si es un poco aleatorio o no, ¿eh? Venga a por mí, ¿no? ¡Hostias! No, eriza, no! ¡Oh, puta madre, tío! ¡Oh, puta madre! Me ha reventado la eriza, ¿eh? No, no, la eriza revienta, bro Vale, he pegado, he pegado No, la eriza No, no, la eriza No pasa nada Tengo al gordo, ¿vale? Me coge la eriza, tío Qué pereza de pava, tío En serio ¡Cabro! ¡Mátala, porfa! Vale, solo queda el tocho ya Vale, me lo llevo yo aquí si querés ¡Hostias! Hostias, que está mirando el chat, bro Vale Vale, no viene, tío ¡Ven para acá, papo! Vale, ¿no se fue contra esto? ¡Oh, de macho! ¡Me lo llevo yo! ¡Hostias, un bomber! Toma En la nuca Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, me lo llevo Vale Vale, vale Me he quedado uno en principio Me lo llevo aquí Toma, como porre No va, chaval Estoy aquí, brincao Uy, qué falso Madre mía, Ubisoft Arregla tú ¿Sabes dónde me ha matado? Anímalo, que diga por mí Anímalo, anímalo Hola, amigo Gracias Se me ha matado Pero vamos Vaya robo Vale, lo tengo, ¿vale? ¿Me he tomado mi prueba? Ah, bueno, que ahora viene corriendo Vale, vale Claro, sí Que tiene como dos estados Te podéis disparar por la espalda Y lo matáis igualmente Vale No le quedan ahí menos Está como bugueado, bro Ahora solo se mira en mí Ya está Lo mataste así por la espalda Toma, guantazo Para que vuelva A ver si me quedas Lógicamente A ver si me muere ya, ¿vale? Vale, me lo cargo y te... Ah, no, no me lo cargo Ay, como me ha tirado, tío Va bien, ¿no? Esa es la más lia ahora No, no ¿Se complica o no? No, 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 se me ha complicado Me la llevo, ¿vale? Muerto, gordo Vale, ámano Vale, bien, pablete Hostias Me han drenado la vida, Lu No, no podemos intear esto, ¿eh? Vale, vale Vale, bien Vamos a tener algo, ¿no? Uy, un poco más, tío Es que suena, tío Tonto es, ¿eh? Venga, chavales Eso os dejo Ya tomas pasto ¡No! ¡Eh, tú! Uy Ah, es que yo me hizo el amigo Ah, bueno, no, más vale Nice, amigos Vale, venga Tercero episodio concluido Vamos Bonito, madre mía Poco a poco Dice, para que Wiki No te hay que dejar que es en vista Y luego atacar por la espalda ¡Guau! No, ¿en serio? No sé cómo era Compañero, lo sabemos Lo sabemos desde hace dos años Lo sabemos, compañero Lo sabemos Mucho de este no es bueno así, ¿vale? Este ha sido easy Sí, la verdad es que sí Eso sí Ahora vamos a hacer un ruseo flipante, ¿eh? Te lo digo Sobre todo para el final Va a ser, vamos Ahora sí, Wiki Está agradecido, ¿vale? Con esa intento de ayuda Soy el matador oficial de smasers De demoledores Tampoco es muy buena idea Llevarse a personajes tan pesadillos Pero bueno ¿Y te han vuelto a sacar este evento? No No lo han vuelto a sacar Pero bueno Gracias a Ipco Y a unos amiguitos Filtrode de cosas Pues podemos tener esto Vale, estamos ya, ¿no? Sí A ver si Ipco lo tiene Lo que te iba a decir Que las dos armas son buenas Aunque prefiero la P90 Porque es más láser a Tipo A cadera, ¿sabes? Pero son las dos buenas Eh, no Gracias Mira, Anonymous Kappa ¿Y sabes si lo van a volver a sacar? Sí Y no No van a volver a sacarlo Claro que me han dicho ¿Sabes si lo van a sacar? Sí, sí Sí lo sé Pero No van a volver a sacarlo Donde quieras, Ipco Toma el Monster y a tope El blanquito Aunque fíjate No es que no me guste este Pero prefiero el azul, tío Bueno, la que se va a complicar Me lo va a hacer en la última Cuando estemos cada uno En un punto, bro Y tengamos que recargar O lo que sea, bro Vale Yo lo que hacía para pasarme esa Era literalmente vender Desde el principio una Ya Pero tal cual, ¿eh? Estoy Voy a cogerme una as aquí, ¿eh? Ok Porque aquí va a ser Prácticamente Rusia Es que realmente la finca Por tema de miedo No suele usarla, ¿sabes? Bueno, sí, pero vamos Aquí la hace Si te vas al equipo naranja Se crea así el juego No puedes jugar Sí, tal cual Para esto tuvimos Casi dos horas Para darnos cuenta de eso Correcto Dice Leon A ver, Leon sería un buen personaje Pero Realmente aquí te da igual Saber de dónde venga ¿Por qué? Literalmente Porque es que vienen por todos lados La cojo yo si querés Y de momento de igual Luego si querés me la llevo yo El revólver pega, tío Sí, de hecho el revólver Como la decadencia de las cifas, bro Quieren muy... Venga, esto, toma Vale, te he pegado ¿Qué? Sí, yo, Pablo Escúchame Sí, sí, te he pegado sin caer ¡Has dejado 20 de vida, hermano! ¡Qué cojones! Literalmente ha sido dos balas Pero creo que ha sido a altura de la cabeza O algo Hostia Me pensaba que había una eriza O algo, tío Si va a darle, ¿sabes? Puedo mirar esto aquí, qué chulo Si queréis saber más acerca de todo esto Tenéis en el canal principal de YouTube, ¿vale? Toda la historia completo Alan Tira, tira, tira para el topen Tira, pante, pante Tira para el topen Y te pare Ya éramos solo ahí dándole Hostia, me mata Hostia, esto es un baño, tío Voy pa' allá Vale Que había que coger esto, ¿no? Sí, las muestras Pablo, yo, me damos tu puta madre Pablo, la boca Vale, perdón Yo entiendo en plan Un momento así de tensión Vale Pero así de gratis Hostias Hostias también seré maldicho Tenemos que decir hostinga Y esa cosita Joder, macho No, la eriza La déjate Una muerta Hay que aguantar, ¿no? Aquí voy a dejar Sí, hay que aguantar Mongolo En la que pueda hacer el runout Es en la segunda ¿Por qué hubiera tanto un Leon? Porque era de 2018 Y fue cuando salió el personaje Sí, de hecho, el Leon era así al principio Vale Tendrías que curarte Bueno, tenemos que curarnos, en verdad Sí, voy a curarme 100% Voy a ver si hay vidas Mira, aquí tenemos Ah, mira, esto es para la habilidad, ¿eh? De hecho, Pablo, vente, vente Cúrate O sea, nos curas y tal Ah, vale Y me curas a mí también Y ahora coges esto Que es un principio de tu habilidad también ¿A cuánto vas? ¿A cuánto vas? 76 Vale, mira a ver si te lo recarga Yo creo que sí, ¿eh? Antes me recarga a mí la finca Sí, sí, vale Sí, ¿verdad? Sí, vale Vámonos Toco, toco, toco Escoltar Tenemos que salir de nuevo al lobby Recuperar el trabajo de la aductora La inmunición Le voy a coger, por acaso La inmunición que nos dan Y la inmunición que gastamos, ¿eh, tío? Brutales, chico Sí, ya es Mackintosh Aquí aguantamos, ¿no? ¿O qué? Escolta del lado Ah, vale Sí, sí Ah, no, aquí no era todavía He pensado que sí En la siguiente Vale, aquí es donde venía el El smasher Voy a tope Cuidado No lo matéis No lo matéis tan de golpe Ahí está Tómale ahí Se ha recreado tú Cuando lo ha matado Es que mira lo que duraba, ¿eh? Sí Mira Ay, lo que me ha matado Gracias, queso, tío Ahí, cógete las vitaminas, amigo Ahora sí que sí Recuperamos Vale ¿Nos podríamos ir de aquí ya directamente al este o no? No, porque hay que despejar la zona Es una eriza, ¿eh? La veo Además, al este sitio que es más grande Ah, bueno El smasher de aquí al lado, ¿eh? Nos han cogido a los dos Nos han cogido a los dos Se caga otra en medio Vale, se caga otra y podemos escapar Muerta, muerta, muerta eriza Muerta eriza Vale, me llevo yo el smasher, ¿vale? No, 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 no Guantazo, no, eriza Cuidado Ay, no me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado Me ha llevado ya tonto este balde, me entra ¿No cabe o qué? Ah, me ha gustado El guantazo pega Vale, ahora sí Vale Ese es el tercero Ah, no, no Primero, primero No me ha dejado el guantazo Oh, oh, que falso Se me ha dejado injur aquí Cuidado, cuidado Me ha llevado para que entro Ah, va para allá otra vez Cuente en cuanto No sé, duraba un montón de tiempo Vale, ahora sí Muerto, vale, bien, por fin Vale Ahora sí Vale, pues si quieres Déjame lag Que creo que aquí se puede hacer un run out Había curaciones allí, ¿verdad? Tipo aquí Eh, una Una, pues Me la pillo yo si quieres Que tú te puedes auto curar Ah, vale Vale, gracias Vale, coye Me es más fácil Me curarme Porque tú te puedes curar Cuando quieras, ¿sabes? Vale Yo voy para adelante, ¿eh? Dale Ah, bueno Aquí habrá que esperar ahora, tú Ahora sí es lo que tenemos que hacer Vale, pues Cuando queráis Hay munición y todo, ¿verdad? Sí Bueno, a munición máximo Pues, let's go Ábrite, papá Abrambo Ok Mira, yo este la aliz Quiero Voy a poner aquí la de actuar, ¿vale? Yo me encuentro de frente Tú vete con el si quieres Y con plan Quédate que no era izquierdo Yo puedo mantener a estos atletas en principio Me hago bien ¿Dónde vas a ponerla? Ah, no Me cargo, hipco Me cargo Bueno ¿Dónde vas a ponerla? ¿Dónde vas a ponerla? Vale Estamos, es... Guapísima Como dispara al R4C, tío Madre mía, ¿está? Bueno Una chilesa Bueno, el chile que tengo aquí a 18.000, ¿sabes? De puta madre Vale, pillarle para dentro ¿Podéis? Vale Cierra, cierra, cierra No, cierra Claro que se meten, bro Claro que se meten ¿Pueden cerrar? No me dejan cerrar, bro Pero, chavales Chavales, a ver Me carga esto Vale, ahora con la cegadora Justo para antes No, lo voy a cerrar ahora Ahora Uy, pues de milagros Está casi muerto No, no puede cerrar No puede cerrar No puede cerrar Vale, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Ahora sí, cierra, bro Cierra y ahora me meto ya ahí Disparando con la pipa, ¿sabes? Ya, ya Vuelvo, ¿no? A ver, si me he quedado aquí ahora Vale, vale Me lo he cagado Te he muerto Me voy a cagar aquí Me voy a perder esa palabra Muchas gracias al 2 más 9 Porque me pondré A ver si voy a hacer por ahí ¿Y esto dónde era? Ah, este era, este era No, no, espera Déjamelo Este sí que es el run out Lo he dicho Me voy a meter por la izquierda Y me seguís, ¿vale? Me meto Vale 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 ¿Dónde es? Me tengo yo estudiado Madre mía No lo vayas aquí tú Corre, corre, corre Se ha cagado la vale Vale, ahí Vale, ahora sí que sí Tenemos que cargarnos A los que vengan aquí, ¿eh? Despejar la zona de tierra Vale, tenemos que despejar Todo esto Vale, mira, mira Que viene ahí arriba tú Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ahora sí Deja un momento aquí Un momento a ese ahí A ver No hay nada, ¿no? Para coger No Vale Bonito El flash team La habéis flipado, ¿eh? Madre mía Habéis flipado Que ahora sí Tiramos para adelante Vale, pues cuando queráis Listo, ¿verdad? Pablo, ¿estás listo? Está moteado Vale, está moteado, ¿vale? Te mato los monos Si, pegarle a los monos Si queréis Ve, pegarle yo a la Apex Con las monos Recargo Hostia, un mierda Checa Lo llevo, ¿eh? Hostias, madre mía Acabo en cuenca, tú Me la llevo para abajo Vale, me la llevo Hostia, pues el chute Para una puta basura Ahora, dale, dale Apex ha muerto Sí, vale, ha muerto Tómale Literalmente le he metido Dos chutes para nada, bro Apex sigue viva, ¿verdad? Está casi que creando Me parece Ah, no Ah, no Bueno, me la cago ya Me salgo Uuuh Buen tazo Ah, fallo mío, tío Pum Gracias, hijo Bueno, bueno Estoy a cuatro de vida, ¿eh? Literalmente Eh, cuérate, cuérate si querés Que no venga por mí Sí, dale, dale Cuérate, cuérate Joder, gracias Hola Yo lo sé Te viene un bombe por detrás Y... Y... Falta el gorro Pues toma, ahí lo lleva Vale, dale tú Que me lo llevo Ah, bueno Que no te stopas No, no, no Como dice que no le gusta ir de prisa Toma los sitios Ahora sí que yo dale Cállate Vale, aprovecho de concurrerme Ah, que te queda una más Sí Vale, me la tío yo si querés Le da por no estamparse, tío Literalmente Me da una pereza No, mira eso What? Ya, pero porque tiene mucho recorrido, tío Ahora sí, venga Ahí está Buena esa Que se ve raro de hace dos años Ya te digo ¿El qué? ¿Qué ha dicho? Que se ve raro Después de dos años, claro Si... A ver Dos años sin jugarlo Es normal, ¿sabes? Yo... Raro en el vídeo gráfico No, raro verlo, tío Raro verlo jugar Eso sí Eso sí Sí, lo peor que habrá gente Que no sepa ni qué es esto, ¿sabes? El evento Claro, claro Es en plan... A mí me da mucha pena por ello Porque es en plan Guau El mejor evento que ha existido de momento En RSI, ¿sabes? Sí Bonito Oye Poco se habla de que nos hemos pasado ya El fácil número dos, ¿eh? Pues mitad vamos, ¿no? Por la mitad ya O falta ya la última Creo que falta la última, ¿no? Parte 2 Sí Vamos todo rápido, en verdad, tú Hora y media, ¿eh? Volando Sí, pero cágate Que ahora es cuando viene lo peado, ¿sabes? La última creo que sí Que nos va a matar No, pero podemos vender una, ¿eh? Lo que tú has dicho Yo creo que si vendes una Te lo haces fácil Sí, porque la misión esta Está en que se escape Aunque sea una, ¿sabes? Claro, bro Y la mascarilla de la doctora Por el COVID Dando ejemplos Y tanto Fíjate, hace dos años Es como que ya estaba previniendo ¿Sabes? Ya, ya, ya R6 lo predijo, tú Se le está pasando el lápiz, sí, tío La verdad que sí Es que a mí me encantaba esto, tío ¿Sabes lo malo de cuando lo pusieron? Que lo pusieron tres semanas en el TS, tío Sí, es lo que comentamos Eso fue lo que lo mató Sí, tal cual, tal cual Lo mató el propio R6, tío Este evento Porque yo me acuerdo Que fue salir Y jugué ese caso La primera semana Tal cual, ¿eh? Pero claro Porque estuve viciando Durante tres semanas en el TS Claro No, pero era muy guapo A mí me mola mucho Y ya no solo el evento en sí Este de Sí, por ejemplo Ya no solo el evento en sí Este de 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 cómo es, ¿vale? Cómo lo hicieron Sino lo que recrearon, tío Porque hicieron como Un mes antes O sea, cada semana Iban poniendo pistas por mapas, tío O sea, lo más tocho Creo que fue Por ejemplo En el mapa de avión En la pantalla que había En la sala presidencial Ahí Como zona de cuarentena, ¿sabes? O en el mapa de Oregón También, en plan No sé, había muchas cosas muy guapas Se lo curraron bastante Para mi gusto Creo que ha sido de los Pocos eventos que se han currado tantísimo Tal cual, ¿eh? Porque los demás Tampoco hacían demasiado, ¿sabes? Pero para los que jugaran Outreak ¿Os acordáis de todos esos Todos esos easter eggs Que iban dejando, ¿vale? En el mapa, por ejemplo De Oregón En la sala de meeting De reuniones La pizarra Dibujado cositas ¿Sabes? ¿Os acordáis de todo eso? No se molaba mucho, simplemente Yo flipaba De hecho, tenéis en el canal Varias listas de reproducciones Con eso, ¿vale? Tanto la historia principal Bueno, que es lo que nos estamos pasando Pero de forma más Tranquila, ¿vale? Porque en realidad Es una locura No te enteras de la historia ¿No? ¿Cómo de lo demás? ¿La habéis creado ya? No lo sé Vale, en un momento no No, ahora Ya está Vale, dice Yo he empezado a jugar Hace una semana Y no me enteraba ¿De qué? Del tema del evento En su momento cuando Que empezaste a jugar Una semana antes del evento Outreak Bueno, pues entonces Llegaste a una época bonita No sé si me sale No me sale disco ¿La has creado disco? Sí, ¿no? Sí, pero no sé por qué no sale Vale, reinicio de otra manera A mí no me sale, Pablo Pero lo ha creado Reinicio, ¿vale? ¿La has creado? Sí, voy a reiniciar R6 Vale Vale Ya estoy entrando Vale, va Vale En serio Quisiera haber podido Jugar ese evento Mucho proceso No, si realmente No tiene nada Te digo, es súper fácil O sea, sabiendo Un par de cosillas Lo haces literalmente En nada El tema de los Archivos estos Dime, lo que recuerdo Es la primera operación Es que yo no empecé La primera operación, gente Yo recuerdo entrar En Dusline Que fue la segunda Prácticamente, ¿sabes? Tal cual, ¿eh? Buenas, chavis, chavito Bienvenido Tal cual O sea, no recuerdo La entrada de antes De hecho, vino Blackbeard Y Valkyrie Y dije, hostia ¿Y estos nuevos personajes, tío? En plan, hostia No sabe que metía Un nuevo personaje En este juego No aparece, tío No aparece No me sale No me sale No me sale Ahora, ahora sí me sale ¿Ahora sí? Sí A mí no Uy Swat Unaer Bienvenido, compañero Hola, esos once mesazos A mí no me aparece Qué raro No sé Ernicia Reinicia El rap Va a ir Voy a iniciar el rap Quítalo Y vuelvo a abrir Muchas gracias, compañero Un mes Ya para el año Bonito Se dice pronto Ah, para 2021 No, era de un suscriptor Pero bueno, sí Podemos engancharlo Sí Es verdad, fíjate, Pablo Quedan ya Hay un puto año de mierda, eh Bueno, en verdad, no A mí 2020 me ha dado cosas muy bonitas La verdad, y muy buenas Sí, a mí ahí A mí personalmente también No voy a engañarlo Sí Sí Dice ¿Alguien ha llamado un técnico? Hola, Gatolucho, compañero Hola, crack De momento estamos haciendo aquí Unas pocas de cosas ilegales Y tal, pero bueno No me aparece, eh Pues no sé por qué Partida personalizada Local Unirse No jugarás al evento de los vaqueros Pues podríamos jugarlo Escúchame Escúchame Iván Quítala y vuélvela a crear Bueno, ya está Sí Vale Y al final has ido arreglando eso Pues no lo ha arreglado, Gatolucho Pero, mira Estuve haciendo lo de Ben Mareche Una Ben Mart Que es como una prueba así De rendimiento del PC Y me iba perfecto Tal cual, eh O sea, no me daba fallo Porque de hecho me dijeron Dice, haz una Ben March Y si te da errores Bueno, mejor dicho Si te creasé al PC Es porque algo tienes mal Y nada Es una Ben March Es que vaya, vaya No me siento tú Y me iba perfecto Tal cual De hecho, tenía como muy buen rendimiento Con respecto a otros resultados y tal Así que no lo sé, la verdad No lo sé de qué mierda puede ser ¿Lo has hecho ya, Ico? Gatolucho, de todas maneras Te voy a preguntar luego por privado Sobre el tema de capturadoras, ¿vale? Porque no soy capaz de hacer una cosilla Y luego te pregunto, ¿vale? A ver ahora Vale, ahora sí me aparece Vale, ya está Bueno, te lo digo desde aquí, ¿vale? Gatolucho Ya está, eh Estoy Sí Vale, tengo una capturadora interna ¿Vale? Del gato Eh, tu problema como tal Con el PC Es que no sé cuál es esto, digo Es que hay veces que me va rara Sí, la HD60 Pro Sí Eh, me coge como una tercera pantalla Y no existe esa tercera pantalla ¿Sabes? Mucho gracias a Mr. Álvaro, compañero Gracias a Citan Percipiazo de Resub Ah, ahora sí está para mi pana Arroba Cosigarlic Arroba Cosigarlic ¿En qué misión estábamos? Eh, creo que falta Te lo digo ahora en un segundillo Ya Ah, bueno, vale, vale Sí, no, no Eh, vamos a ver qué misión nos faltaba Eh Estaba Nosotros hemos pasado El edicotro de Tal Jack Que si mal no me equivoco Es la cuarta Sí, es la cuarta Vale, pues nos queda Sí, nos queda The Nest Parte 1 y parte 2 nos queda, ¿vale? Vale Vale, pues dale ya si querés Vale, pues luego te hablo, ¿vale? Gatolucho Luego te hablo entonces Y voy a ver Porque el PC parece ser que ya se ha arreglado No tiene sentido, pero A saber qué ha pasado Vale El nito, ¿eh? Bonito Uf Pues en verdad un recluta aquí Hermano, yo me había pillado una jean, tío ¿La jean? Sí, tío Yo qué sé Tengo hype por cogerla No, guau Es que un smoke me pone bastante, la verdad Pero es que el smoke te vas a cargar a tu abuela Y lo sabes Va, me pongo la finca con la escopeta Tú Nah, esa es mierda Bueno Uf, yo creo que sí, ¿eh? Sí La voy a probar, tío La voy a probar, tío De perdido se ha rif Gatolucho, mira De hecho, la apunto para aquí Porque si no se me olvida Con esto aquí Voy a poner esto aquí Vale La apunto, ¿vale? Gatolucho, si no se me olvida Que tengo la mente, tío Hostia, ¿te puedes creer lo que me ha pasado, Pablota? Dime Pablota, no me voy a llamar a ser tuya La verdad es que no Es que justo mirad ahí arriba y ¡Pah! Lo he leído sin querer Ese recluta con 3.000 armas Y tanto Y demás buenas, ¿eh? Me ha pasado Que yo estaba en una network, ¿vale? Y... Ah, la network esa que me dijiste Que no me metiese yo Porque era una... Sí, tal cual Sí, tal cual Pues dije en marzo de salirme ¿Vale? Me decían que tenía contratos El 1 de diciembre de este año ¿Vale? Pues llegamos el diciembre Digo, oye Digo, ya ha pasado O sea, ya estamos en diciembre Ya puedo salirme Me dice Voy a hablar con la gente de oficina Tal y cual Hablar con la gente de oficina Y me pone mensaje Dice Hemos prorrogado Tu contrato hasta El 1 de diciembre de 2021 Digo ¿Cómo? Por toda cara Que me iban a... No, me han renovado, dice Dice Y luego te paso el contrato Para que puedas firmar Digo, es que está tonto ¿O qué? ¿Coño, vas a renovar? Porque, escucha Eso lo puedes denunciar, ¿no? Hombre Es que he hablado con mi asesor Y le he dicho Digo, oye Digo, pásame el número del abogado Que te amo Y de hecho voy a ver A ver si no se han estado llevando dinero Ilegalmente Porque Resulta que, por ejemplo Yo no tengo contrato En este 2020 Y yo debería haber salido en 2019 ¿Sabes? ¿Qué pasa? Se han estado llevando un 10% Durante todo este año O sea, por toda cara Y si ha sido así O sea, si no hay ningún contrato Que me diga Que yo estoy con ellos Desde... O sea, que yo estoy con ellos En este año 2020 Es que los voy a denunciar Bueno, se han estado llevando un 10% La mierda esa Dice, ¿contrato de qué? Contrato de una network Gato Lucho ¿Vale? Yo estaba en una network Desde 2017 Y la última vez Que yo renové con ellos Fue en 2018 ¿Vale? Para hacer de 2018 A 2019 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo pensaba Que tenía contrato En 2020 Le digo, oye Me gustaría salir Y me dijo No, no puedes salir Hasta 1 de diciembre ¿Vale? Que venga hasta aquí Ah, coño Hay que localizar las cargas Es verdad Claro, hay que ir a la casa ahora ¿A la casa o va aquí atrás? Vale, ves tú a la casa si quieres Que si no están aquí escondidas Vale, están allí en la casa Así Aquí Me acordaba yo ni de esto ya Y encima me dice En plan, pero con toda la cara, tío Dice... Pero, escúchame ¿Cuánto tiempo llevas con ellos ya? Desde 2017 creo que llevo Claro ¿Y cuándo te hablaron? Con 30.000, ¿no? 20.000 Tipo, muy temprano, ¿no? Que va Yo creo que incluso menos ¿Sabes? Incluso menos Así que las neufas orientadas no valen Las neufas orientadas son Literalmente son estafas ¿Vale? Lo voy a decir así, claro Son estafas porque a ti no te repercute en nada Porque, de hecho Ellos me decían a mí ¿Hay dos? Hay uno Vale, hay dos Vale, yo voy a este De hecho, a mí me decían Se me pega, pega Vale, le pega a este A mí me decían No, que te vamos a sacar promociones Te vamos a recomendar en YouTube Te vamos a sacar sponsor, comerciales Tío, en los tres años Ni uno, eh Pero ni uno Vas a poder... Ay, mira Y como eres pequeño en su día Pues dices Hostia, de puta madre Claro ¡Ay, va! No me ha cogido Guantazo Vale, uno ya muerto Y además, en marzo de este año Ah, no, es pa' un poco Y este año eso dije Digo, mira Digo, lo siento mucho Tal y cual Digo, pero ya sé cómo funciona todo esto Y digo No me ofrecéis nada Dicen No, es que justo estamos cerrando Tal y cual Y para buscar una campaña Que sea Que sea Asemeje a ti En plan, digo Tío, no me vengas con mi longa ¿Sabes? Soy uno saca cuarto Ahora sí, dale Matase a ese ya, ¿no? Sí Ah, no, no Falta uno, tú Fue, fue Vale, estoy muerto ya Y me pego un cabrio Digo, mira, amigo Me vas a tocar los huevos Pero bien Cogido A ver, llévalo pa' acá Llévalo pa' acá Sí, llévalo No, cabrón, pero Llévalo pa' acá, bro Que se choca de nuevo Me lo llevo Me lo llevo Fue, vale Votar ahí si podéis No llegáis No llegáis, ¿no? Ah, no llegamos Ah, te meto un chute, bro Vale, sí, que está aquí al lado ya Muerto, madre mía Tiro Cómo se ha negaciado O sea, vale Hostia, pues vaya puta mierda Sí, no, no Y además he dicho A mi asesor Yo tengo Yo tengo la de siempre, bro La puso mi hermano La de Asense Esa creo que tengo yo Sí, pero esa es la oficial de Google Sí, sí Pero eso es clásico, ¿no? Eso lo tiene todo Dios Sí, eso Digamos como la forma de pago De YouTube Vale, luego están Las Networks Que son agencias externas Claro Literalmente no valen para nada O sea Cuando eres nuevo Dicen Hostia, haz tú Te ofrecen Recomendación Te vas a subir más Encima te dicen promociones Guapo, tú flipas, ¿sabes? Claro, claro Pero luego ya Una vez que estás en este mundillo Dices, tío Eso igual hace 10 años Pues vale Hoy en día Eso no vale para nada, ¿sabes? ¿Y tú qué te quieres ponerlo? La Asense Eso, ¿no? Que es como lo más clásico, ¿no? Lo que tiene todo el mundo Claro Ya está Que eso te lo pones de base ¿Sabes? Así yo cobro el 100% Yo ahora cobro el 90% Porque el 10% se lo llevan ellos Por nada ¿Sabes? Hostia Pues vaya puta mierda Claro, claro, claro Entonces cuando me mencionaste Y yo digo Madre mía No, déjate, déjate No, te la mato Dije Digo No te metas nunca No te metas nunca Además yo te lo comenté Digo No te metas nunca En el board Porque no valen para nada Sí, porque Justo me habló la tuya Y me lo dijiste de una vez Que eso es pasura Me dijiste Sí, sí, sí Ni de coña Ahora me digo Vale Ni me lo leí Bro ¿Sabes con lo que juegan las networks? Que si sabes con lo que juegan las networks Ellos juegan con que tienen a gente metida dentro de su network bastante tocha ¿Sabes? Por ejemplo Eh VerseGamer está en la que tú y yo Por ejemplo También está Fernanfloo Claro, tú ves que te dice Hostia Te habla la network de Fernanfloo Y dice Hostia Pues si está en Fernanfloo Tendrá que ser buena ¿Sabes? Y no ha tenido problema Fernanfloo Ni el Verse ese Que yo creo que te veas bien con él ¿No? Sí Yo creo que no Luego hablaré tal con él Pero no creo que haya ningún problema De hecho A ellos normalmente O lo que hacen así Con youtubers grandes Es que le meten No me deja bro Mucho cuidado Que lo que hacen ellos es Normalmente No se llevan comisión ninguna Pero se llevan como su imagen ¿Sabes? Es decir Te llevas el 100% tú Ellos no se llevan nada ¿Sabes? Y a cambio pues Pues a cambio nada La verdad No te pegues contra una casa de madera Hermano Vale bueno De hecho a mí ya que muchas más me han dicho Ah ¿Por qué? Pues para que espérate Porque encima me ha dicho Pues te me has puesto un farruco Y digo Vamos a ver Me va a dar con el huevo Pero bien cogió Me dice Tienes que ver avisado con 30 días Antelación Según pone en el contrato En el punto 6 Digamos a ver Vamos a venir aquí con un gilipollete Digo Si te he avisado Digo Si te he avisado hace 7 meses Como va a tener tiempo de interacción Digo Dice Ah perdón No No sabía de esa captura Digo Que vayas delante Me lo llevo si querés Ah que se choque ahí y ya está Toma ahí está Me has chocado bien Pero Lo matáis Tomale perro Vaya puta mierda bro Si Vamos a atacar mucho los vuelos Vamos a atacar mucho los vuelos Vamos a atacar mucho los vuelos No estamos en el propio juego Chavales No 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 es en el juego para nada De hecho por eso tenemos Todos estos nombres tan raros y tal Y no tenemos ni niveles ni nada Más que nada Porque si lo hicieramos con nuestras cuentas Podrían ser baneadas Se complica Que por eso yo no lo digo Yo no lo digo a vosotros Es como jugar Porque igual os baneo Y no quiero ser yo El cago suante Que os puedan banear Si no Ya ves tú Encima me saco visitas gratis Porque ¿Quién no va a querer jugar En 2020 a Outbreak? Mucha gente Visita gratis En más en diciembre Pero Está la moral de que os pueden banear Nada sabes Ellos tienen ganancia En vez del 90% Le dan 120 y 140 ¿Así? Eso no lo sabe yo Claro es que a mi ya como última Gato Me dice No es que le digo eso El tema es que ya le he dicho me habéis pegado me habéis quitado 100 de vida del tiro pues yo estaba en la ventana imagínate que ha sido una mucha tremenda chola me ha metido ojito ojito el escopeta ese voy arriba yo si quieres pues tira bien la escopeta esta no es mala que eso que después de haberle hecho de operamos a ver si me acabas de decir que en el punto 6 me dices que tengo que estar como mínimo avisando 30 días antes digo te avisado hace 7 meses dice perdona en lo hablaré con ello para ver qué podemos hacer con el contrato digo vamos a ver digo para empezar le he dicho digo para empezar algo también para toda la empresa porque aquí digo la empresa y el contrato de 2019 digo porque si no digo si no hay contrato 2019 habéis estado llevando dinero por toda la cara legalmente se ha aplicado así claro y tú échale el 10% imagínate 200 300 euros todos meses se han llevado durante un año no te saca cálculo si no tengo no tengo munición tú el 10% de 10 euros es un euro pero si le echas ahí 2000 3000 4000 pavos si porque eso es solo lo de youtube no lo de que se genere con las visitas de youtube no si vale vamos vamos bien claro eso al principio te suda la polla no pero ahora bro claro al principio pues si no generas nada te da un poquito igual sabes claro pero y es que mira yo te digo si me quitan un 10% vale porque a lo mejor me das promociones y lo que sea vale perfecto pero si encima no me das nada y estás ahí por estar que prefiero no eso esos 300 euros que te llevas todos los meses a 400 euros los invierto en publicidad de youtube sabes que es dinero eh claro 400 pavos de bueno tiro este cagador vale ojito al medio no no tiras no tiras no tiras estamos chiles estamos chiles vale ya que más se nota la finca tu pues se nota eh y para la escopeta madre mía tu esta escopeta no venta mucho eh literal si 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 eso si para el sonido y con la finca ya ni te digo bro el sonido tambien es bonito eh me acabo ya subo para arriba buah el ipc ya me ha dado dos veces bro y las que quedan no tengo munición eh donde esta la muni eh abajo tira cagadora uah la vida eh tiene poca vida eh tira cagadora tira cagadora ostia viene un gordo tu buah buah y no tengo muni hermano vale meto pepo voy a meter pepo pepo uno pepo dos pudo madre tío ostia lo anima lo anima lo anima lo anima lo anima ahora basta estoy vale voy no esta vale nada eso no falta el gordo yuhuu ah esta bien dice 300 por 12 3600 pavos a ver 3600 pavos caro que podría haber invertido en publicidad meto anuncio sabes una campaña buena 3000 pavos a ver guataza como como si pero que tiene una espada láser si es vegetta jajaja ostia que coño parece montaña a tu en el juego normal que coño bro ah cuidadese vale mierda toma aguantazo venga tío otra no puede ser lo llevo vale puedes revivirlo tu revivirlo hay que sacarlo de la casa bro revivirlo revivirlo me meto yo por aqui no se además te digo que si hubiera sido de buena manera vale pero encima es en plan con tal pégale pégale lo saco fuera bro lo saco fuera bro no uy va no me quedo eh tienes atrás para curarte eh de hecho cogelo tu si quieres voy vale voy buena buena no te he pegado no? vale no y no se choca tío ahora si gente recuérdeme como un héroe toma tío no no llego bro no llego bro me voy a pasar a dar venga tira de la finca si quieres cuidado no no puedo bro ay cabrón pues no me dispare digo yo ahí disparando poquito a poco y viene el una escopeta hermano dime tu estoy hablando dice que dice claro y dice joder publicidad, sorteos, contenido, diseños te da para mucho hostia y que ya no es eso te digo porque encima al muchacho le dije digo oye y demás como hace un año y algo te he quitado la mierda esa le dije como hace un año y algo digo oye puedo tener tu contacto por whatsapp y tal digo es que skype no lo uso y messenger osea messenger e-mail para contestar así rápidamente mal sabes nada no no o skype o e-mail en plan no se como me quité mucho la gana y promociones ninguna luego me dice no puedes ah mira y gracias a nuestra network puedes usar música gratuita digo coño pues igual que es la misma que la de youtube ha venido con tonterías sabes no te acuerdes si es así claro y vamos a ver ah bueno vamos aquí a tope esta es la tercera verdad si esta si ya esta es la ultima la ultima no si esta es la ultima a ver hay que hacer la misión esta pero si ah se ha pasado entonces el tirón entonces bro si se ha pasado el tirón Pablo ah bueno sabes de la quinta a la sexta si vamos a activar el este vamos a activar la grúa escuchate una cosa para ser 2018 los gráficos prácticamente iguales eh osea igual igual ahora mismo en 2018 cambiaré el tema de la iluminación que le están metiendo mucho eso pero por todo lo demás vamos a ver una llave vale esto yo con la escopeta se lo voy a explicar yo de que va la cosa vale espera la grúa vale pues aquí tiene cuidado vale solo hay que esperar no pasa chaval yo es que te diré la verdad no voy a disparar no se que sea necesario sabe total esta guapo eh asi dispara y tal y tal si es de loco no hay preocupación lo piensas cuando vengan las aristas o el smasher ya pero nada de momento chill vale ahora si queda la atascada y tal y encima eso estaba claro estaba yo ahí todo emocionado con el tema del directo y tal así jugando en realista digo que emocionado y de repente y tiene que hacer cosas sabe me contesta el tío diciéndome eso digo como y además se ha contestado en plan he puesto perdón que me renueve el contrato por toda la cara digo me ha tocado los huevos tío y además de una eh se llama al asesor y digo oye digo pásame el número de teléfono del abogado que papamelo eh llegó la ciudad se ha taponado bro se ha taponado bro se ha taponado bro eh erizas esta aquí dentro verdad si pero es que no se inicia no lo sé ah es de frente eh voy para allá voy para allá te ayudo ahí tiro a este cagador vale dale ahora ahora cubre 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 eso es bueno cuidao 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 con esa mierda hay balariza tu coche como se me viene corriendo eh uff ni idea salir de la nada a esa persona así tal cual hay baja siempre que viento tómale perro muerta muerta alfa buena muy buena muerta muy buena valete Y además que esto para calentar y tal Mira este, venga Vale, espera La escopeta no viene No No Vale La lista, eliminar a los enemigos antes de salir Joder, la puta boca me he pegado Dale, dale Toma Ah, no, aquí acaba ahora yo creo esta, ¿no? ¿Pero por qué te voy a manejar por hacer esto? Porque estás modificando los archivos del juego, bro Claro, estás modificando los archivos del juego Y ya está Sí, solamente para hacer eso ya te puedes manejar Sí Escúcheme Tienes poca salud, ¿no? Métete la salud que queda, bro Tengo 100 Ah, bueno, vale Lo peor que yo iba con 14 balas en el cargador y ninguna O sea, en la recámara Vale, escúcheme Yo creo que vamos a tener que venderla en esta, vamos a venderla y nos vamos a quedar con la derecha y con la de arriba Sí, esta la vendemos, esta siempre se cierra, ¿sabes? Sí, ¿no? De hecho, voy a cerrar todas las puertas de aquí Y que se la coman si quieren En el Cold War, pero no sé qué han sacado Bueno, imagino que zombies si habrán sacado más cosillas Ah, no, sí, pero todavía eso no ha salido todavía, ¿no? De la nueva temporada del nuevo juego ya Sí, o sea, del Cold War Vale, vale Se ha retrasado, de hecho, hasta el día 10, creo No lo sé No es que tampoco estoy muy informado Lo que va poniendo para ahí es el shock y ya está, ¿sabes? Vale, vale Lo hacemos ya Yo por lo menos la parte de aquí abajo Yo me quedo aquí abajo y estoy chill Vale, pongo aquí la carga que si no lo empezamos Voy, dame un segundo Vale, si queréis nos ponemos dos arriba y uno abajo, ¿vale? Así dos arriba van curiendo Vale, pues yo soy el que voy rotando, ¿vale? La pongo ya, ¿vale? Pone, ponedla Vale, recordad el tema de las municiones y todo donde está, ¿vale? Munición, vida, todo, ¿vale? Recordad los sitios Vale Ah, falta tú, Isco, dale, dale Ah, eres tú, Pablo Yo ya le he dado Ah, no, no le he puesto al final, fuck Oh, dice el 10, 10, el Hellboy para Amazon Video El Hellboy está muy guapo Vale, comienza el final de Outer Egg A ver si vienen rápido, tú Puta madre ¿Me están atacando? Vale, es el otro, no pasa nada, ¿eh? Es que mira, vida Igual han quitado ya todas, ¿sabes? A ver si nos centramos en este que no ataquen Vale, vale, vale Aguantos yo Miradme abajo, Melo Que me mire uno abajo, por favor Vale Vale Ahora me van a ir todos, me van a caer todos, ¿sabes? Vale, bueno Vamos bien, ¿eh? Ay, qué puse No, no, aquí yo estoy bien Tú, estate atento a la puerta de boli del principal, bro Vale Están atacando Isco, ¿puedes? No Vale Mírame, mira a mí, mira a mí, mira a mí Aguántale Vale, vale Vale, vale Ok ¿Qué ataca? Ah, es aquí Sí Hay una eriza, ¿vale? Vale, te cubro Te quedo ahora aquí arriba, ¿vale? ¿Vale, Isco? Ayuda abajo Vale, recargo Vale, un minutillo, ¿vale? Hostia, Sip Como has reventado, tío Me curo, ¿vale? No pasa nada Vale, vamos a perder la de arriba seguramente, ¿vale? Me viene la gorda Me viene la reina, tú Va, va Me jode, me jode Vale, le ha picado, le ha picado Va, me subo, me subo No, no Hay que defender esa Esta la hemos perdido Ya, ya, me he chundado Ya está, ya está Vale Vale, solo nos queda esa de ahí abajo, ¿vale? Y encima le queda la mitad Hay que aguantar 30 segundos, ¿vale? Una eriza, una eriza Vale Vale, finca, finca, finca rápido No puedo, no puedo La he gastado Bueno, se van a cargar esta, ¿eh? No, van a matar No La liamos No, no puedo, ¿eh? No No, bro No, bro No Escucha, encárgale de arriba, bro No sé No sé No sé Dice Bienvenido, mando Bienvenido Dice Si tengo 3.886 monedas de R6 Me pillo un operador Dos skins Ah, ¿qué me pido? Lo que tú quieras, ¿verdad? Yo pillaría a los personajes, ¿eh? Porque la gente en sí, pues Tengo una cosa De momento no han dicho nada de diciembre, ¿verdad? Ah, sí, otra vez, bro Joder No, no, no No, no, no ¿Por qué? He salido ¿Por qué te ha salido, hijo? Porque es la parte 1 de nuevo Ah, claro Porque está Vale, vale, sí, cierto Claro, se ha reiniciado Es que antes no ha pasado de ti Te voy a decir una cosa Pablo, lo que te iba a decir Que me han preguntado en plan Sobre qué hacen con No sé cuántos criptos de R6 Y digo Personajes sí o sí Pero en navidades Casi todas las navidades Regalaban un personaje gratis, ¿sabes? Sí Y se le bajan supongo que ahora, ¿no? Tipo en personajes y todo eso No, rebajan no Pero los personajes sí que Regalaban un aleatorio, ¿sabes? Creo Al menos creo que han hecho eso Durante todas las temporadas Van a sacar un sobre Que nos van a dar uno a todos Y te van a dar el Un personaje random Sí Y de hecho, si ya tienes Todos los personajes Te daban criptos de R6, me parece O chapas Creo que eran chapas Las de reconocimiento 20.000 o 25.000 creo que era 25.000 Y si me saludas este nuevo 5.000 bits Toretto, bienvenido O sea, crack Te sigo desde tu última película Ahí con el Daddy Yankee En el último momento O sea, Daddy Yankee es todo mal, ¿sabes? Dice Oye, me lo he visto en tus vídeos De Solo Q Que juegas bastante a Libby ¿Me lo recomiendas? Sí, Alvarosa De hecho, ya lo sabes Bueno, Alvaroa Solo juego con Por ejemplo Constitución de R2D Llamando en Solo Q Tal y cual Lo que hago es jugar con Zofia Sledge En ataque Y con Alibi Y Y Alibi Alguno más Ah, perdón Vale, ya está Yo voy a seguir con la escopeta Brobezinga, tío No, la escopeta es buena, ¿eh? La está viendo bastante chula Sí, sí, sí De hecho, estoy por cogerme A back Back Bueno, sí Bueno, ¿qué vas a coger tú, Ipko? No sé Y sí, mando Píllate operadores Píllate operadores 100% Es que el smoke Es que el smoke La habilidad no es buena para nada, tío Smoke no, smoke no Píllate Yo me pillé a una finca, hermano ¿Qué querías? Una finca, digo, una Jhin, bro Una Jhin o un Dock, tío Venga, pillo yo un Dock, si quieres Un Dock con PN20 y sin esto Sí, sí, sí Y con Lancer y todo eso Vale Y la... Mira, la Jhin puede valer Para que los temas así atascados o lo que sea Te tiras la candela encima Bueno, te va a venir perfecto Eso sí, avisa, ¿vale? ¿Por qué no vas a cerrar a todo? La Jhin, cuando estén dándole al este muchísimo La tiras Sí, sí, tal cual Antes no Me estoy muy apurado Vale, menos mal que esto es fácil Dice, en el anterior año Si tenías todas las... Todos los personajes Tiraban un set para montaña navideño Me acuerdo, pero no... Era por eso Es verdad Sí, es verdad Es verdad, sí, sí Lo siento Activa el camión ¿Cómo era esto? Tengo un camión amarillo Vale, y ven a la Jhin en el otro lado, ¿vale? Vale Ahora es cuando suben todos Ah, tenemos que esperar Ah, no hay que hacer nada Sí, ahora es cuando suben todos Es que son las bollas, tío Es que me recuerdan, tío A los zombies del Call of, tío Sí Es que, bro No podían hacerlo esto más, ¿sabes? Digo... Ya No sé, tío Mantendría el juego muy vivo, ¿sabes? Como un nuevo modo, bro Sí, papá Que se quede eso ahí, tío Es verdad Era un tractor amarillo En un camión, tío Ah, donde Es que esto tiene mil años, ya Ah, qué matanza, ¿sabes? La pena 20 sin... ¿Qué pasa con esto? What the fuck Han cambiado mucho la interfaz Tampoco te crees que han cambiado mucho, ¿eh? Los iconos son más grandes y tal, bro Vamos Mira cómo se caen Se caen, bro Cuando intentan subirle Le pego un escopetazo Se quedan cojos y se caen, tío Ah, vale, es verdad No pasan, tío Aquí tampoco están pasando Están aquí Nah, es que aquí con la escopeta ni suben, bro Hostia, pues Me ha caído uno en sí Para hablar Vale, se ha roto ahora sí que sí esto Vale, voy yo Eriza, ¿vale? Le pego Vale Ahora se complica, ¿eh? Tres erizas, ¿eh? Ojo Vale Bueno, al menos no hay smasher Uy, va Eh... Jim, he muerto, ¿vale? No puedo animar Pero... Ah, gracias Voy a cargar un poco, ¿vale? Echar ahora, aprovechar ahora para darle a las erizas ¿Qué tenéis tú? ¿Qué tenéis? El boost No, patadón Me reanimo yo, no pasa nada, ¿vale? ¿Me reanimo? No, me reanimo, no pasa nada Me reanimo ¿Me reanimo? Tengo tigao Guau, 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 guau Guau, 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 guau Voy a poner un mini, bro Yo tampoco Guau, ahí tengo humo, tío, con dog Ya ves tú, los humos que interesantes, ¿eh? Pues vaya enterada eso, hermano Tenía el polán de impacto, tú Bueno, igual en el humo no te pegan, ¿no? A ver ¡Oh! ¡Hostia! No, no me pegan en el humo, tú Hostia, pues escucha Renta en verdad Tira el... O sea, el humo renta, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Escucha, en verdad el humo te renta Que te cagas, ¿eh? No te pega Te metes dentro y full tocho Bueno, vamos a este y ya está Esto aquí también Va, tú ¡Hacemos la misma, tío! Si es fácil Vamos a ver Cuidado, no dispare Vale, reforzamos Mira lo que me dice Mira lo que me dice uno Es mentira Es lo de subido Te acuerdo bien ese direto Cuando yo no tenía ni canal, bro Es verdad, tío What the fuck Es lo que me... Es lo que no me gusta en plan de la gente Que sea tan intera, ¿sabes? En plan, tío Igual que, por ejemplo Lo subía A... A... A TikTok, ¿vale? Un clip y tal O sea, un clip Unos clipados y tal Dicen Esto era... Dicen Esto es un evento que grabó No sé qué, no sé cuánto O sea, es de cuando suele el evento Son clips de cuando suele el evento Es en plan Tío, pero... ¿Cómo ya tenés yo hace dos años esto, tío? El tema de mi cuarto así En plan, no te he sentido Y comentando además En plan ¡Wow, tío! ¡Qué guapo! ¿Cómo estaba el evento, ¿sabes? Eh, ridículo Vale, voy a pillar esto Tapar eso aquí Eso es... ¿Ariba está todo chapao? A ver, voy a tapar eso aquí Sí Lo he subido ¿Sabes? No tenía yo ni que dar, chavales De hecho, lo estuve pensando En esta época hubiera subido Pablo un montón de suscriptores Y todo ¡Qué guapo! Vale, ¿lo ponemos ya? Sí De una Mucha suerte ¡Dame un segundo! ¡No la activen! ¡No la activen! ¡No la activen! ¡Dame un segundo! No, sí, en verdad puedo ponerla Y tú no O sea, a ver Vale, vale Dame un segundo Vale, me voy a quitar eso Para que me vaya más FPS Vale, ya está Vale Y así subo un poco Vale Eh... Ya está, ¿no? Vale Vale Dice, estoy nuevo aquí en Twitch Pero como siguen los puntos Los puntos simplemente se consiguen Viendo el directo Ajá Vale, aquí lo vendemos Ipco Activate, papá Vale Va, de una, va Está hecho ya Va, uno, para arriba Ojo Me encargo desde la puerta, ¿vale? Me diría encargado la primera What the fuck ¿Ya? ¿Los dos la polla? ¿Cómo le han quitado un cuarto de vida a este? ¿Qué es la pared? No sé, no sé Y lo mejor es ponerte alrededor de la bomba, ¿sabes? Porque te pegan primero a ti y luego a la bomba, ¿sabes? Aquí estoy chill Sí Vamos, chavales, va Vale, un minutito, ¿eh? Si lo pegas cuando vienen las erizas, tío Eso sigue una puta mierda Lo peor es cuando Abren aquí Y efectivamente se tiran encima mía Va, chavales, ojo, ¿eh? Sí, vamos bien, vamos bien Vale, te voy a pegar el pego, tú Me abre aquí, bro, me abre, bro Me ha abierto, yo su puta madre, tío Pablo, molinchao No, pero no, pero no, pero no ¿Juegos? ¿Juegos bien, no? Vale Cuarenta el segundo, gente Vale Ojo, ojo, ojo Me tiro un moca aquí encima, ¿vale? Vale, recargo Da la vida a Ipco Recarga, que si querés Estamos perdiendo mucho ahora, ¿eh? Vale, trece segundos vamos bien, ¿eh? Aguantamos trece segundos Esto está hecho, gente Vale, vamos, vamos bien Cuidado Ipco, me reventas Una reina, bro Vale, me reanimos, ¿vale? Vale, lo hemos hecho Sí, voy, voy, voy Aguanta, 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 no, no No, 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 no No me reanimes, no me reanimes Aguanta, aguanta Vale, tira, tira el pegador y reanimas Tira el pegador y reanimas Eso es, eso es, eso es Vale, ahora reanimas y tirón Vamos, venga, venga, vamos bien, vamos Aguantamos Guau, eh No, tío, no Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo no hemos ganado? Por cierto, ¿cómo no hemos ganado? Porque es que despeja la zona Ay, ay ¿Cómo os han podido matar con las pegadoras? Me he estado reanimando, tío No, es que he empezado el tiempo a tirar una Se ha ido la cedadora Le ha pegado una pata voladora a la reina Atácalo con Fu Joder, tío No pasa nada, gente Si está en realista es porque es difícil Ahora sí Nosotros somos duro de motel ¿Por por nada, tío? Sí, sí, quedaban no hay menos Sí, es que en verdad Te digo A mí sí me ha bugueado Y me está pegando Claro, porque a ti cuando te coges la eriza La única forma de que te suelte Es que le pegues Pero es que a mí, claro Me ha cogido la eriza Estando yo abajo Y ella se ve a dónde, ¿sabes? Ella estaba arriba Estaba a tu buguear A mí me ha cogido la eriza Y ahí yo digo Ya está, esto está más efeto Es que en cuanto te coge, tío Te van todos los zombies del tirano Claro, claro, claro Sí Y el caso es que te puedes salvar Si le pegas a ella Pero claro Estaba Para ir tomando por sacos, ¿eh? Claro Y decía, hostia Que esas animaciones están guapísimas Sí, sí De hecho, dentro de poco Subiré un vídeo gente Con todas las animaciones finales De los monstruos, ¿vale? Que he visto por ahí Que hay vídeos, ¿vale? Con directamente en español ¿Vale? Canales random Sí, sí Con medio millón de visitas Ah, pues buenas tardes, ¿sabes? Pues lo hago yo Calamelo Y a tope O sea, ¿por qué antes No hemos tenido que hacer esto Y ahora sí, tío? Ahí está Debería tirar los humos Para reanimar Si es que el caso Que he tirado el humo Y se ha bubeado Se ha ido el humo por abajo No sé qué pasa con el humo ¿Sabes? Si es que he tirado el humo Y cuando iba a reanimarlo No estaba Se ha evaporado Típica de error, ¿sabes? Dice, deja de ser Nosotradamos Dice, deja de ser Nosotradamos Que dijiste Que el final Os va a ser muy jodidos Que el final es jodido Hostia Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos Taxma, muchas De acompañarme a esta secución Muchas de compañero Nada, vete Si quieres ya Vete para el medio ¿Sabes? Encontrar los dos lados No, pero si aquí estoy bien, ¿eh? Bueno Ah, vale Sí, no estoy bien Hay pensado que es un enemigo ¿Veis? Si es que el caso De hecho, Isco Bueno, sí Desde ahí Puedes darle a todo Me he coge la palabra Ahora que puedo Ahora que no hay nada Corre, amigo Corre Hombre, con este Yo no tengo más Lo peor Que ahora nos va a venir Un Smaser Y el Smaser Es más complicado ¿Sabes? He hecho Taxma Muchísimas En compañero Bueno, ¿eso? ¿Eso ha quedado colocado, tú? Vale, hay que reiniciar ¿Puedes ir, tu Isco? Mientras nosotros Estamos por aquí Hostia, una eriza, tú Ay, no, no creo Me va a matar La puta eriza No, no, no Otra vez Vale, no basta nada Qué perra, tú Qué perra, la puta eriza Méteme el chute, por fin Gracias Me he tirado, vale Hijo de perra Que me aparezca en la cara Por favor Le voy a explicar Porque Ah, bueno Esto me aparece Cuando noto bolas Como va, tú Como venía aquí De boca, tú Vamos bien Vamos bien Te he pegado, tío, un poco ¿No? Creo Vale, me puedo curar Si me aguantáis un segundo Sí, sí Por eso, por eso Me da cura Me encanta Me encanta en la P90, tío What the fuck Eliminar Ahí sí Es que literalmente Con la P90 Pablo no apunto, tío Es full cadera No, no, antes igual Gracias, Leo Por la donación, tío Muchas gracias Te vayamos Vale Dios mío Vale Pues Mucha suerte, gente Esto antes lo hemos hecho muy bien Pasa que En mi caso Los humos se han bugueado, tío He tirado el humo Justo cuando tenía que ser el baisco Y se ha evaporado Y te gusta el Counter Strike No por el patrón de recoil que tiene todo La verdad Las armas no me gustan como dispara Vamos, mi gente Vamos Si no, por todo lo demás Sí Me gusta Venga, va Esta es la nuestra Vale, gente Sí, tío Es que Literal, tío La gente Es discutir, tío No entiendo, tío Estáis viendo algo Que en España Ahora mismo No se está haciendo Sí Bro Pues yo qué sé Yo qué sé, tío Hay que hacer Con eso No, bro Que se pone a discutir, ¿sabes? No entiendo el por qué, ¿sabes? Gente No discutan, hombre Es que no ve a la gente Disfruten y ya está Ahí, mira Aquí hay Mira, para que la gente no sepa, ¿vale? Tenemos aquí para todo esto ¿Vale, Pablo? Lo estás viendo, ¿verdad? Sí, sí Yo aquí abajo también tengo uno Ah, no Lo han movido Sí, tío Vale, vale, vale Vale Eso me complica muchísimo las cosas, tío Pero bueno ¿Te quieres ver tú aquí? Arriba ¿Por dónde suelen ir? Bueno, en verdad no Ahí estás bien ahí abajo Claro, bro Porque Sí Sí, tú con la escopeta vas bien ahí Vale, hemos reforzado todo, ¿verdad? Nos falta una Vamos Si queréis dale ya Voy yo reforzando de algún lado Abrazos, reforza Y reforza aquí Abrazos, no balazos Melo, esa es Abrazos, no balazos Que rápido tiran, tío, la otra bomba, bro Es exagerado Pero es que en la otra vez nada Es que es por aquí Es que es nada Que le pegan dos Un par de golpes y está muerto aún Cabeza, no muere tú Cuidado por aquí Es que no quiero disparar al tope Por si hago fuego al diario Ahí va ¿Cómo va esto? Vamos, bien, bien, bien Vale, va bien Ah, muy bien, eh Vamos muy bien Sí, si antes no se ha pasado mismo, bro Pero antes es que literalmente era una tontería, tío Lo que nos ha pasado Ya, no, pero ahora vamos mejor que antes Un segundo es como dispara Ojo vida, eh Ojo vida Ojo vida, ahí va Vale, no pasa nada Me curo No pasa nada, te curo Ah, es que antes ha caído el humo Para abajo, tío No pasa nada Aguantamos, aguantamos Te tiro el humo en esa esquina, ¿vale? Porque tú pedas Yo vería que Viniese para abajo, bro Es que Vale No, no, olvida Vamos a cubrir todos abajo Cubrimos todos abajo Olvida ese Hijo Me ha reventado, tío Vale, vale Vale 30 segundos Te tienes que curármelo Te tienes que curármelo Yo no vas a morir Me curo, vale, me curo Vale, estoy Ahí estamos 25 segundos Estamos, eh, gente Vale, perfecto Vale, 20 segundos Vale, cubre Vale, no pasa nada Cubro No pasa nada Vamos, vamos, vamos Vale Elista casi muerta Elista muy tocada Elista literalmente a un doble Vale, 4 segundos 3 segundos Vale Vale, separaros En principio solo tenemos que despejar la zona Vale, separaros si queréis Vale, hay que reanimarlo De hecho me voy a ir fuera de la zona, eh No tengo muni, no tengo muni, bro No Vale, 15 balas tengo yo también Vale, voy a parer, voy a parer Te curo, te curo, te curo Vale, que bien, tío, que bien Vale, una eriza muerta Eh, munición, vale Vale, hay un smaster, eh No, no me ha aparecido la eriza conmigo No puede ser Vale, voy, voy, no pasa nada Vale, veis, tú si queréis Me llevo todos estos Jugar juntos, chavales Juntos, juntos, juntos Ojo es que te sale la eriza Por ti y por la vista Viene, viene, viene Me lo llevo, me lo llevo Vale, me lo llevo, eh No sé dónde está Vale Ah, bueno, que hay un Aquí yo, va Pillo vida Vale, hasta, gente Vale, esto en principio Vale, guantazo Perfecto Voy a parer el perro Ven aquí, ven aquí Vale, el primero, vale Buena, buena Vas a sacarlo para afuera Vas a sacarlo para afuera Eh, yo creo que es bueno aquí, eh Es un erizajito ¿Qué? Guantazo a Ipco Esa, eh Para que sepa de qué va la vida Marta eriza ¡Uoooh! Otra coche ¡Puma! Para que se viene y coma Vale, segundo Esta es nuestra mente Esa es Esa es Bien ¡Toma por saco, amigo! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Un pri pasado, sí, señor! Espérate, que no hay más gente Así nos van a matar ahora Los tontos los cojones estos ¿Te imaginas que nos matan ahora? Ya está Voy de camino Caballera, está muy cerca ¡Chuuu! ¡Vamos por los chavales! Era apenas Dos horas y cuarto ¡Let's go, Dios! Ay, qué bien Es que me lo volví a pasar Hermano, te lo juro A pistola o silenciada Pues en verdad Podríamos hacer ahora A silenciada, eh Nada, que dices No, pero en plan Yo qué sé En plan De chill, ¿sabes? ¡Joder! Eh Reto conseguido Pues escucha Por mí, sí, eh No, por mí también Es que llevamos poco Yo quiero matar zombies, tío Te iba a decir De ahí no se arranque Pero es que ¡Buah! Estamos guapos Ranked Podríamos jugar Nunca Paso Vale, voy a volver A habilitar ¿Viste? Uah, es que estoy Vale ¡Uah, tú! Esa sensación, ¿verdad? En plan de Madre mía Es que necesito Un respiro En plan Yo tengo que ir a cenar ¡Ah, tienes que ir a cenar! Vale, es que no pasa nada Lo jugaron a esos dos ¡Qué cojones! Sí, pero tenemos que quitarla Porque nos lo ha quitado Antivirus ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hostia! Es verdad Vale, no pasa nada Sí, lo tenemos Lo descargo yo en un momentillo Marisco Muchas gracias, compañero Lo descargo yo ahora Vamos a ver, si va Tío, un placer Un placer Crack Muchas gracias Y aproveche, por supuesto Vale Pues me lo he descargado A gente Tengo que descargar Antivirus Pasa nada ¡Wow, tú! ¡Puripum! Bueno, palete ¿Qué quieres hacer? ¿Le tiramos mierda A la empresa esa de mierda? A eso A quemarse No, está feo, tío Está feo Está feo Entonces Es muy heavy Entonces denuncia Tipo, ya se habló con el abogado No ¿Te imaginas que te están Tipo Yo qué sé Robando dinero, tío? En vez del 10% ¿Tú no te dan cuenta de que te están quitando más? Claro Es que es lo que tú Lo que pasa con esto Sabes que en plan Igual te están quitando más Y tú te enteras Ah, porque tú Pero a ver, tú A ver Pero tú sabes lo que se lleva, ¿no? ¿Pero tú controlas algo de eso? ¿O lo controlan todos ellos? Tú no sabes lo que se queda en ellos Ni nada ¿Te irán algo, no? Ellos me envían a mí mensualmente Bueno, mensualmente Yo cobro las cosas cada dos meses Es decir Yo ahora mismo voy a cobrar en diciembre Lo que generé en octubre ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Por qué lo hacen así? Porque si yo ahora mismo Tú también, ¿no? Tú cobras todos los meses, ¿no? Por hacer Pero no, no, no Es cada dos meses Yo, por ejemplo, este mes Voy a cobrar el anterior ¿Sabes? Y este será el siguiente mes ¿Sabes? Claro, yo no Es decir Ah, tú no Claro, tú vas a cobrar ahora Lo de noviembre Sí Yo lo he cobrado de octubre Hostia Pues octubre, buen mes, ¿eh? Creo que era Eh... Lo puedes decir Creo que eran 3.000 y algo La verdad Va bien, coño Octubre, sí Octubre también a mí Eso sí Verán en enero Cuando cobre lo de noviembre Vaya ruina Chiquita cantidad de dinero Vas a cobrar De octubre Gracias a Bajan De Twitch De Twitch es diferente De Twitch No tiene que ver Claro, claro Eso es solo de YouTube Chavales Gua, 3.000 pavos, ¿eh? Gua, es que octubre fue un mes Octubre fue un mes Un mes gordo La verdad Vale, voy a buscarlo de aquí Era el... ¿Cuál era, tío? Ah, este, este Ya está, esta En Twitch No En Twitch es una cosa distinta, chavales Eso va a parte de Twitch Sí, no En Twitch es... Yo de hecho Si yo quisiera ir a por dinero Literalmente yo lo que Dejaría a YouTube Y me centraría en Twitch Pero a mí... Claro, yo creo que eso es una estupidecia Claro, claro Porque en Twitch Ahora mismo Y en Twitch vas a estar con 300 viewers Literal Sí No creo que subas más ¿Sabes? Ya, pero me refiero si... No, porque yo haría mejores cosas Tú ten en cuenta que yo ahora mismo Gestiono el tiempo de 80-20 80 para YouTube 20 para Twitch ¿Sabes? Claro Eh, voy a buscar una cosilla Que no sé qué estoy haciendo Vale, tú que descargas Pero no sé nada Estupidez es muy grande De hecho, eso lo hizo mucho a gente En Española tenemos un caso, claro Y fíjate ahora ¿Sabes? Está volviendo de nuevo a YouTube ¿Por qué? Porque en Twitch, pues... Se la acabo el chollo Pero eso no Es una noturía Nunca dejaré YouTube, gente Bueno, nunca dejaré nunca, ¿no? Pero... YouTube Yo pienso que YouTube Es como el centro de todo ¿Sabes? Con YouTube te puedes ir A un montón de sitios ¿Sabes? Sí, sí, sí Eso es lo que yo pienso Sí, tal cual Y si tienes un gran público en YouTube Vas a tener un gran público En otra plataforma Sí, tal cual O sea, Twitch o Miser O donde sea Háblate un momento, Pablo Que no me estoy sentando Ahí está Dime No, no Es que estoy hablando Pensando Mientras tengo que encontrar un archivo Que se llama no sé qué Por el menacre Vale, ya está Loito en Facebook Claro, claro Un montón de tiempo Y Agustín Y esa gente Claro Es que ellos estaban Creo que en Mixer Ah, no, no Loito era Facebook Sí Sí, sí, sí Y le tuvieron que pagar Y dice ¿Cuál es tu fuente principal de ganancia? ¿Y YouTube o Twitch? Mi fuente principal es YouTube Pero no, es Twitch Realmente con Twitch He generado mucho más dinero Haciendo menos Es que, tío El tema de hacer directos Y salga bien o salga mal ¿Ganas dinero? No lo mismo con YouTube Con YouTube tienes que grabar Si sale bien, vale Que es complicado Si sale mal, pues a repetirlo No vas a subir eso, ¿sabes? Ya Pero aquí salga bien o salga mal ¿Sabes? Es así Claro Porque ya no es por tema De que la gente se suscriba O te den un beat O te den un tal No, es porque Solo por poner anuncios en directo En Twitch Da ganas dinero, ¿sabes? Claro Y al final YouTube no te recompensa Lo que le dices Claro Yo pienso que YouTube Por ejemplo Es muchísimo más cómodo Que Twitch Porque en Twitch Por ejemplo Te crees ir una semana Con tu familia Ahora que estamos en Navidades Y eso te jode Por ejemplo ¿Sabes? Sí, sí Y en YouTube Te lo puedes dejar Todo preparado Entra si queres Sí, está De hecho vamos a poner El primero Pero es normal, ¿vale? Así vamos en plan Yo qué sé A lo mejor uso la pistola Ah, es normal Vale, vale Sí, sí Buah Nos intentamos hacer Un speedrun Dos mapas Buah Que sube para vídeo Vale Pasándonos todo Es verdad Venga va No, en tres minutos Bro Una misión En cuatro minutos Bro Buah Venga va De hecho me va a apuntar Ya por WhatsApp Dice no, no La fuente principal De dinero es Mandon Y Danae Danae Kirsa ¿Cómo En qué coño Me va a Kirsa No, a ver Mandon ¿Vale? Que fue una donadora Muy grande Sí, donó bastante Pero no mi principal Fuente de ingreso ¿Sabes? Yo gané más Por tema de sortear Una consola Que con lo que me deno ella Que fue mucho Sí, pero también Yo me saqué lo mío ¿Sabes? Vale Literalmente Mejores superadores Para hacerlo Lo más fácil posible Y lo más rápido Pues As ¿Cuál? Y Finca con las copetas Si quieres Va a tope Finca Es que Finca me gusta mucho Sí, Finca tío 100% Vale Rapidísimo, ¿eh? Salimos Y de una De hecho De hecho Yo voy Si lo vas a poner Venga va Ah, era Dajan Y Cosi Bueno, pero venga Centramos, ¿vale? Full contenido Full empresario Vale, le he hecho De una Venga, espirra A ver cuánto tiempo Lo pasamos Llego A ver, es que esta misión Es larga, ¿eh? Porque tienes que colocar Bombas y demás Y yo creo que en 4 minutos Se puede dejar, ¿eh? Melo Pablo, me suda los caramelos ¿Vale? Pistola y para adelante Buah, que guapa La pistola La linterna, tú Vale, localizar Voy yo arriba a izquierda Vete tú si quieres Ya para el fondo, ¿vale? Vale ¿Podemos activar los dos a la vez? Es que solo hay uno Es el caso Vale, ahí está aquí ¿Ah, solo hay uno? Sí Vale Activo ya Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tiempo, corre, amigo Vale, voy Oh, te me ha copiado Vale Speedrun, speedrun, speedrun Pan, 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 pan Hay mucha guita de Mario Y la vida que tenía los anteriores bichos era mayor Ya te lo digo yo Hombre, normal Toma, guantazo, culatazo en el ojo Ahora estamos todos Esperamos que también la dificultad se cuenta Una eriza conmigo Vale, tiro cegadora Pero bueno, pasa nada porque no influye Ya te deseo la de esto Vale Vale, muerte eriza No te cae esto Un minuto catorce Vale Ah, aquí no hay daño ya, liado Ya no voy a tener cuidado Claro, claro Tú dispara ya A discreción Carragué Vale Ya ten en cuenta Que tenemos tres curas Para dos personas Sabéis Que es tres de todos La eriza no te quita nada Literalmente Ya Voy a tocar la eriza Munición baja, eh Voy a pipa Vale, ten en segundos Vale Tengo munición Voy y cojo munición, vale Aguántale Se cae otra de medio Eh Vale Ay, que han instruido What the fuck Me la pongo Sí, pero no Estaba no hay menos Vale, cojo munición Ah, mira, diez segundos Vale, nada No hemos perdido tiempo realmente Vale, deja que se acerque Ala, fuera Uy, ch Bueno Ahí va Pongo el maquinerado Pongo el maquinerado Y no te hubiera prestado el culo Final Vale, de una Vamos ya para abajo Vamos ya para abajo Que es el de abajo No, es enfrente Es enfrente Ya, ya No, no, el de frente no está No, no, no Ya lo buscá yo Ah, cierto Vale Vale, ponlo mientras Lo pongo ya ¿Por qué no me deja ponerlo ya? Ah, tengo que disparar la zona ¿En serio? What the fuck Ah, wow Ah, hay una ape Espérate Ah, claro Se va por eso La empanada, tú Vale, así dura la mierda Se cae esta Joder Pues esto no está jodido Nada, no pasa nada Pasa nada Vale, muerta Ahora sí Ahora le voy a coger vida Vale Ponla allá, ponla allá Ponla allá, si puedes Poniéndola Tienes vida detrás de esta manera, ¿eh? Voy a coger munición De esta manera Pa, 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 pa Dicen, entonces el mayor problema De este speedrun Es solo el tiempo de bomba Claro, son dos minutos cada una Vale Recuerda, porque es directamente Esperar, ¿sabes? Esto se ve todo bien En los directos, ¿verdad, gente? Tanto en YouTube como en Twitch Se ven bien, ¿verdad? Sí A mí la Toda la misión en menos La última Se me da 60 FPS Los deshablos Perfect ¿Estabas con La previsualización quitada o cuesta? Sí, sí Quitada Vale Es que eso ha ayudado mucho, ¿eh? Ya Y eso te digo Me tiré de hacer relativamente poco, ¿eh? De que eso consumía mucho, tal y cual Pese a esto Eriza Eriza pegada Vale Vale, nada Por eso yo esperaba que los bomber estos estén cerca de algunos y explotarlos, ¿sabes? El cabrón es como pegado Eriza al fondo Vale Me atasca Vale Vale Poca munición Vale Poca munición y vida Buena Vale, va por tirar la grisa, tú, dos cojones Vale, ha muerto una grisa Vale, bueno Eh, sin munición, ¿vale? Te haría ayuda por aquí Vale, buena Eh, 20 segundos Vale Buena, 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 buena Coge, coge muni, coge muni Vale, vime, vime, vime Aguantamos esos 10 segundos, ¿vale? Vida, vida, ojo Lo veo, lo veo, lo veo Vale, tengo esto conmigo Vale, 3 de vida, no pasa nada Vida, vida, vida No, no, 3 segundos, no pasa nada, 3 segundos en vida Vale, un segundo Vale, ahora sí, ¿vale? Coge todo esto Vale Vale, esto Vale, pa'lante Vámonos Vida, vida, sí Sí Vida, vida, vida y munición también, ¿no? Creo Bueno, pero realmente Ahí de todo un poquito Vale, a ver qué coño es ahora Si son las erizas, fácil, ¿eh? Si es el puto Apex O sea, el puto mierda ese Mucho tiempo eso Vale, una por aquí Otra más Vale, creo que ahí no es más ser, ¿eh? Porque solo hay dos erizas A ver que venga, bro A ver que venga Eso es Pues eso es lo peor Ya, que haya uno y uno Una muerta, ¿ya? Ah, no, claro Hay dos erizas Buena, sí, señor ¿Cuánto tiempo? Siete minutos Ay, bueno, bueno Está Más o menos bien Sí Hemos recortado, hemos recortado Siete minutos De... Diez, once A lo mejor Once, doce, sí, ¿eh? Bueno, está bien Va sumando todo, ¿sabes? Sí, sí, sí Nice Primera misión pasada La chica Dice... Con todo eso sucediendo De repente Creo que tengo epilepsia Puede ser No, pero es claro Es modo full concentrado Porque no puedes perder la vista Es... Estar atento todo el rato, ¿sabes? Muchas gracias Omar Preset Prime Dice Estoy feliz Ya me compré la Series X Y juego Rainbow a más que 120 FPS Sí Es lo bueno de las nuevas generaciones Que está tan guay, ¿sabes? Te meten más FPS Y más rendimiento en el juego Está bonito, ¿sabes? Muchas gracias Omar, compañero Bonito ese Prime Martínez Es con mod, ¿vale? No sé por qué me queda aquí Si tengo que reiniciar Es con mod, ¿vale? Yo lo he dicho Sí, tengo que reiniciar Yo no me acuerdo Es que no sé cuánto de legales Anunciar los mod, ¿vale? Para decir todo eso, ¿sabes? No lo sé, la verdad O sea, cuánto de bueno sería decir a la gente cómo jugar ¿Sabéis? Que sí que es cierto que esto no afecta a la jugabilidad de otros jugadores Porque estás en el local, ¿vale? Te vas a meter tú y tus amigos en PC, pero bueno Vale, vamos a la segunda Vale Vale, entrate Vale Está aquí Estamos No veáis ahí ¡Pum! A tope Sí, sí Vale, estamos Estamos Yo creo que no es nada malo Ya, pero es que lo que tú creas No tiene por qué ser correcto ¿Sabes? Que yo creo Que yo creo que qué Ah, bueno, el tema del mod Claro Yo creo que no es nada malo Ya, pero show y show Pues igual 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 sí que utiliza algo, ¿sabes? La verdad que no le hace mucha gracia Ya Me paso al Discord Sí, para que me tiene el Discord, ¿sabes? No sé, gente No sé Ya lo veré en el próximo día Ya lo veré, ¿vale? Si este vídeo llega, no sé cuántos No, no sé, ¿vale? No sé Se me escucha ahora, ¿no? Ajá Arte, claro Voy ya por el papanatas este Venga, va Vale, tú vas por el gordo Yo te quito a los de detrás Ok Madre mía Ay, no se ha pegado tú, cabrón Bro, me vale agregado Ahora, ahora Vale Están todos mordos ya Bueno Sí, pero sigue saliendo, ¿vale? Me lo llevo Vale, me ha pegado, pero Pero nada Me ha pegado su espalda Toma, aguantazo No pasa nada Tengo yo ¿Ahora sí? Tampoco Su puta madre Le he pegado la espalda, tío Nada, tío Nada, tío ¿Verdad? Ahora sí Madre mía Bueno, pillamos vida y seguimos Va, pa, pa No, nos falta pillar vida, ¿eh? Tenemos aquí delante a la esto Tengo que pasar a la zona Vale, igual sí que necesito Tírame la finca si quieres Tírmela, tírmela Ah, rápido Ah, en verdad se pierde tiempo Es cierto Claro, claro Por eso, por eso Vale, despejamos la zona Voy buscando a todos, ¿vale? Vale Sí, sale por aquí, ¿eh? Ya está, ya está Cierro la puerta Necesitamos en el tiempo que esto se mejora Voy copiando todo Ah, va Abre, abre, abre Ya, abre, ya, abre Voy a caer en el fondo, ¿eh? Ah, bueno Al fondito Vale Vale, vale Ahora ya el camión empezamos a matar Sí, sí, sí ¿El camión cuando sale? ¿Cuando tenemos que matar o algo? No, no Es acercándole Vale 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 Ahora tenemos que matar a todos estos, ¿vale? Sobre todo a Apex Hay que matar a la Apex Porque el camión está todo muerto ya Uy, ya por la Apex La tengo ya aquí Vale Te he reído todas las mierdas, ¿tegas esto? No se pego que la pistola Si eres imbecil, tío Te he tirado hasta otra para ti, ¿vale? Por si acaso Está muy chocada Bueno, vea cómo está sonando tú ahí ya, ¿eh? Parece que estás pegando Voy Hostia Hostia Voy Una ayuda Bueno Buena, buena eso Hay que estar muy tocada, ¿eh? Pégale Muerta, vale Vale Ya está, ¿no? Ya está, adelante Va, 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 va Buena, buena, buena Dos minutos, ¿eh? De puta madre, tú Vale Vale, vale Cierra, pillamos Vale, pilla y abro ya Ahora Ahora el Jager es la misión más larga Pero bueno, da igual Va, va, abre Sí, pero es larga para todo A tope Vale 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 Parkour Coño, me he casado A ver, reanimalo del tirón, ¿vale? Aseguro, ya, eh Aseguro del tirón Sí, sí, sí Vale, fuera Vale, ya está Vale, sí Me voy fuera, ¿vale? Para mantener yo esto Vale, vale, vale Hostia, que laggeazo, bro Vale Tenga otra para adentro ¿Cuánto tipo? Un minuto Sí, minuto y medio Vale, pilla un poco conmigo Muerto, vale Muerto también Muerto también Tenemos una eriza, ¿vale? Vale Te meto esto y la matamos, guapillo Te meto esto y la matamos, guapillo ¿Dónde está? Aquí Vale Vale, no aparece Cuando salga, cuando salga de una Vale, le he pegado Vale Vale, muerta, una No sé si hay más, eh Vale Vale, un minutillo Ah, vamos muy bien, eh Vale ¿Cómo va el amigo? Va, va a tope Vale, tranqui, tranqui, tranqui Bien, bien, bien Cuarenta segundos Ah, se han acabado los oleados, tú Ahí viene otra vez Vale Vale, deja recargar, ¿vale? Bueno, recargo el primero Vale Este no es, este no es Ataca en el jacquero Tío, este codo Debe buscar la puta munición, tío Bueno Vale Vale ¿Munición maja? Vete, vete, vete Si quieres Tiro esto Vale Vale, 16 segundos Eh, munición maja Ojo Vale ¿Vale? Gargo Vámonos Vámonos Venga Sí, sí De puta madre Sí, señor Dejamos, ¿vale? Dejamos a los auxiles Vale, sí, sí Cura está a tope, eh Vale, tranqui, tranqui Ah, un Apex Ve por ella La marco Sí, sí, de una Hay que ir a por ella Hay que ir a por ella Vámonos Vámonos Cuando hablabas con las copitas Suena como cuando me pegaba mi ama Cuando me regañaba Pa, 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 pa Sacada, bro Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Va, va De una, de una Sí, sí, sí Reinicio, ¿vale? Va Que sacada, bro Va, va Mira, te doy mi número Y lo explica Sí, bueno, claro Es que tú me des mi número O sea, que tú me des tu número Es decir, que yo te doy el mío O sea, que lo veo Dice, ¿bajo la versión del juego? ¿O qué onda? Sí, Pablo está en YouTube Vale, en directo ¿Qué onda? What show Yo creo que, mira Este evento estuvo muy bien Pero le podría haber metido más O más dificultad O más misiones ¿Sabes? Porque si no Como has visto Se quedan muy cortillos Ya estoy Vale, voy a ponerlo de aquí Misiones Sierra Paradise Paraú 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 ¿Hay algún monitor de 144? Sí, dale Dice, ¿hay algún monitor de 144 Que recomiendes? Los de BenQ Sobre todo BenQ Tal cual, ¿eh? Son Son muy recomendables No, no va a funcionar Melo, no va a funcionar Se va a crasear el juego Salte, salte, salte Ah, porque lo creé antes, ¿verdad? Vale, vale, es cierto Dice, ¿por qué no hace stream en Twitch y YouTube? Por un contrato Sí, los partners en Twitch no podemos hacer directos en otras plataformas que no sean Twitch Se llama Pablotas, ¿no? Sí, su canal se llama Pablotas en YouTube Paro, paro Vio uno que es nuevo un Mobius o algo así No lo sé, Beto, no lo sé ¿Cuál es la siguiente misión que toca? La del hospital, ¿no? La del hospital se puede hacer rápido, tú Sí, es que toda se puede hacer rápido ¿Sabes? Sí, bueno, a ver, hay algunas que tal Por ejemplo, la última es muy larga Pero, y la primera más de lo mismo, bro Porque que te hay que recorrerte prácticamente todo el mapa Para poner una bomba, tal, no sé Ya, vale Es tiempo, ¿sabes? Sí, pero Con que recortemos, ¿sabes? Sí, sí, no, está muy chacada, ¿eh? Está siendo la polla, bro En la última lo que podemos hacer es Literalmente vender uno Y centrarnos como en la otra, ¿sabes? Vale, vente para acá ¿Podemos vender dos y quedarnos con uno? Sí, pase que cual ahí Uf No estamos arreglando a que nos peten uno Pero sí, podemos hacerlo Para que todos vengan más rápido a por uno, ¿sabes? Yo creo que eso sería mejor Vamos, probarlo Encima es tan normal, ¿sabes? Es fácil Para el hospital, D1 Venga, a la de peternos Cierra, parte 1 Luis, gracias, tío Vale, igualmente a Salmo, tío Vamos a tomar a Pablo en la escopeta A la partida, ¿verdad? No, no, es la polla Hace un descubrimiento, ¿eh? Hostia Buah, es que no me quería coger escopeta Porque probé la de Lesion Y era una tremenda mierda, ¿sabes? Ya, tío Y aquí está la de finca Pues, buah Sí, sí, sí Y ya con el chute Y ya con el chute ni te digo, tú Si llegamos al millón de subs a YouTube Publicas el número de teléfono Pues no Bueno, podría comprarme un número de teléfono Y publicar ahí, sí, sí, sí De hecho, lo... Sí, 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 sí Si llegamos en estos 22 días A un millón de suscriptores ¿Sabe? ¿Sabes? Pasión Va, let's go Misión de los frutados Vamos allá A tope, a tope Llegar al laboratorio de esterología Hola, amigos Hola, hola No transformarse Toma Se matan ellos mismos, ¿eh? Hola Le puedes darle al botón de una, ¿no? Sí, sí, sí Dale al botón de una El tiro, el tiro, el tiro Dale, dale, dale Muy bien Eh, ¿tienes granadas o algo? Eh, sí, nada, nada Pero nada, nada Esto ahora con el chute se hace Una Ahora meto yo el chute aquí Perfecto Le he tirado la cara Oh, se hace fácil Ojo, 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 ojo Voy, amigo, voy Vale, vale A tope Ahí está Buena, bueno Buena ¿Te puedes meter ya? Claro, sí, pero tenemos que matarlo Le paro a la otra Vale, vale ¿Dónde están, tío? Ay, mi, tío No muere, bro No muere, tío Ahí está Vámonos, pa' dentro Vale, coño Dale, dale, dale Hay otra más, tú What the fuck No, bro Ah, que hay una ruina más de estas, tío Es una eriza, es una eriza Está Está A tope, bro Ahora sí, vámonos Cierra, titán, cierra Dale Controla, plisa, ¿ves? Yo creo que no te lo entas, chavales Aunque la escopeta de Leon también está rota Pero es que esto es automática, ¿sabes? Sí, eso sí Vale, le doy una Para adelante Hola, nao, bienvenido O sea, el punto este me ha equivocado Para la ventana, Pablo Ah, es verdad Que hay ventana, bro Sí, sí Vamos a leír, perdón Ahora hay como tapado Ok Parkour Vale, reanimando de una Me quedo yo aquí, ¿vale? Tú quédate fuera Que yo tengo escopeta Vale Por si van por la ventana Si, realmente da igual que vengan Si, mientras que esperemos el tiempo, ¿sabes? Vale, claro, claro Bueno, atacan a aquelámica, ¿eh? Vale, tranquilo Yo tengo aquí la brecha de abajo Y el balcón Bien, ¿verdad? Vale, minuto cuarto Vale, va, va Minuto, va Vale, que no me toque Está bien ¿Y no? Sí, sí, sí No te veo, no te veo por aquí Vale Vale, 50 segundos Ahí está, tío Has aparecido Ahí está, a tope Tío, por aquí Buena Cegadora, vale Por contigo Buena Eh, una eriza No la veo, me está quedando de vida No la veo otra Vale Eriza super low, ¿eh? Eriza la sigue y te muere, creo Vale No le queda, ¿eh? Va, va, va Tiene munición, ¿eh? Sí, yo también Me tira al suelo La mata Vale, tira eso ahí Vale 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 Vale, me tira al suelo Dale al cacharro No, el cacharro que te mata Muero, 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 muero Muero, 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 muero Eriza muerta Tranqui, tranqui, limpia, limpia, limpia No, no, te matan Limpia Eso es Buah Tira un poco aquí Vale Guado Ni he tocado bala, tío No tengo que no poner mierda Igual Recargo el humano Y ya está No mueras, ¿eh? Dos segundos Nada, tráque Levanto, levanto Vale, levantale Vale, ya está Perfecto Nos vamos Y nos vamos Va Vale Vale Vida si querés, eh Hay aquí Vale, vámonos Vamos, de tiempo Cuatro minutos Estamos bien Va, va, va No, ya está Me cargo ya el smash el este, ¿vale? Sí, sí, sí Le doy una Le doy una Hombre, si querés Vete tú para otro lado Así dividimos, ¿vale? Le llevo yo al tono este No me ha tocado el bomber Estará contigo, ¿no? Supongo Sí Vale Vale, primero Solo es ese Solo es ese Vale No, no me corre ahora No, no ha corrido Aparece más gente, ¿vale? Vale Ahora sí, segundo Vale, vamos muy bien este Vale, tú crees que te lo que queden por aquí Tranqui, tranqui Vale, ya está Fuerto Buena Buena, vá, vá, vá Estás escoltando a la doctora Vale, dispara la zona Vale, dispara la zona Eh, ya está Metemos Sí, vá, vá Vá, vá Mira, este es mucho Muy rápido, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Que se quede bugueada Que se quede bugueada Por Dios Que no se quede bugueada Vale, ya está Vale ¿Cuánto tiempo? 6 minutos Nada, de locos Buena, buena 6 minutos, ¿eh? De locos, tú Guau 6 minutos Sacada, tú Guau, otra sacadita Sacadita Muchas gracias, Mikikuri Gracias, compañero A ver Muy buenas, Caramelo Gracias a ti Me he viciado un huevo Aquí sacada, tú Buena, buena, buena Está a otros 14 minutos, ¿no? No lo he tirado Sí 10 minutos Sí, sí, buena, buena Un saludo muy grande Para Renito y Gonzalo Muchas gracias, Mikikuri Por esos invitazos Gracias, Titán Dicenme, lo que opinas de Rainbow Six Quarantine ¿Crees que puede hacer un evento Similar a Outbreak? No No es un evento Es un juego Va a ser Espero que sea Mil veces mejor que Outbreak La verdad Porque para eso llevan ¿Cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? Con ese juego Creo que sí Va a ser bonito, gente Va a ser bonito Ese Ese juego Vale, ya puedes meterte Madre mía Estoy al mismo Ya puedes meterte ¿Vale? Vale Entonces si va a salir 40 y 1 Pues veremos que sí Ya que no han dicho nada De su cancelamiento O sea Vale, ya estamos Listo Let's go Vale, esta es Esta rana Por otro rato Por otro rato Si querés a pillo yo Que soy más rápida Ah, yo te sigo, sí Por cierto, gente El día 27 de este mes Sorteo de una Play 5 O de Una Xbox One Series X O sea, que es bojón, no Una Xbox Series X Para suscriptores, ¿vale? Aquí en YouTube Malado ¿Puedes decir Twitch en YouTube? Tipo, no te pasa nada Graves lo dice y todo eso Sí, sí, sí Ya tengo yo que no En las chintros sí, cabrón Yo lo he visto Yo recomendaría no decir Twitch ¿En serio? Sí No Igual que estas palabras A7C Tira, tírale Vale Macintosh, dale Yau Yau Recuperamos Recuperando Vale, hay que despejar zona Vale Vale Eh, Apex, tú al fondo La marco, ¿vale? Eh, vale La mato yo Voy a matarla Vale Voy a matarla Vale, me has pegado todo loco Vale 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 Muerta, ¿vale? Muerta Me pillo las mierdas secas estas Vámonos, vámonos, vámonos Let's go Vale Vale Me voy a ir por aquí Que si no, no se nos olvida Y para la izquierda ¿Vas a intentar Ebatir algún tiempo récord? No Pero bueno Pasad por aquí Tocando los huevos un poco a la gente Sí, claro Sí, claro 6 minutos para mí Es una sacada que te cagas, bro Sí, sí Son misiones de 14 Los estamos haciendo en menos de la mitad del tiempo Me llevo yo todo el rato a la amiga esta, ¿vale? Sí Bueno, en verdad Falta, ponemos aquí en el medio Tiro hasta la otra Cargamos con la mierda Ahí viene la peja otra vez La verdad Yo prefiero jugar a esto Que jugar a un juego normal Pues sí, la verdad Que esto no vas a poder jugar todos los días O velo todos los días Es lo que pasa gente Que no se vea aprovechar los buenos momentos, ¿sabes? Ah, no viene el smasser, ¿eh? Yo literalmente te atroces de vida Tú, tú como un verde negro Cuérdate, cuérdate Vale Tengo que dejar morir Fiel, ¿tapé? Muerto Bueno, llévatela ya Cuértela Corre, corre, corre Vale Por aquí Por aquí, vale Es que encima Mira, a mí me apetecía mucho jugarlo Todo esto de nuevo Pero sobre todo No por jugarlo Que también me apetecía Sino por quedarlo guardado, tío Porque, ¿sabes? Porque cuando jugué en 2018 ¿Qué pasa, tío? Cuando lo jugué en 2018 Pues claro No tenía el PC que tengo ahora Es decir, se va a ver mucho mejor, ¿sabes? Porque me pongo a ver los directos De aquel momento Literalmente Vídeos de la campaña No tenía Ah, coño, digo No me he dejado por abajo O sea, no tenía vídeos de la campaña Completos O sea, eran directos resubidos Claro Que hacéis allí en YouTube Pues coño Ahora sí que puedo jugarlo, ¿sabes? No, no, estaba guapísimo Sí, esto es Osbrex Sí Para la gente que no O sea, que quiera saberse La historia y tal Lo tiene tanto en el canal de Pablo Como en el mío, ¿vale? En YouTube La historia al completo Por capítulos Capítulos cortitos Son 10 minutos Te los ponen Un momento bonito Hola ¿Qué tiempo llevamos, Pablo? No sé, bro No lo estoy grabando esta, tío Se me ha olvidado Oh, bueno, pasa No puedo escogerse Me ha olvidado grabarla Y digo, tío Ya paso Ah, pero esta es larga, bro No, la hemos acabado Está ahí, no hay menos Vale La pillo Tira para adentro ahora, ¿eh? Sí, nada Tira tú para adentro Activa Vale, cerrando Vale Cerrando Ah, te queda, amigo Vale Ya estás ahí Sí, ya la hemos acabado Vale Vale, vale De una Va, va, va Bueno, puedo ir para adelante El tirón, ¿eh? Sí, sí, sí Mira que caeron Tú, como ha puesto Esta aquí Para que no pase No, digo, caramelo El speedrunner Pues bueno Fue buenas tardes, ¿eh? Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Hostia, que viene aquí Va, va, va Sigue, sigue, sigue Ahí va No sé si se supone la idea Eso Hostia, estás muy tocada Te meto un chute Por si acaso No, no te preocupes Tengo ya esto aquí Vale, hay que despejar la zona, ¿vale? Está atacando Uy, bueno Ya está, ya está Vale, va a ser Apex Y ya está Que sea la Apex Vale, si es Apex solo Perfecto Va, va, va Ya me he quitado los bomber Tú disparale ya Vale, sí, sí Vale, va a aparecer Alguna Ahí, disparale Que baje, que baje Eso, ya ha bajado Buena, buena Va, va, va Ya está Vale, nice No sé cuánto tiempo he hecho De todas formas Si esto como lo voy a subir Yo por lo menos voy a poner un cronómetro Tú, guapo, tío Sí, en verdad podemos hacerlo Sí, sí Yo es que esto, tío Lo quería hacer, ¿sabes? Tipo, a mí esto me mola muchísimo, tío Esperanto, rápido Sí, tío Fíjate que Se puso hace poco de moda El Spectrogan este del Minecraft Y me lo vi muchísimo por el Market, tío Estaba todo viciado, tío Bueno, a ver que se puso de moda Sí, porque el Rich empezó a hacer los Spirragan en 2015, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Has vuelto a Outbreak? Sí Pero solo en tu imaginación Solo en tu cabeza ¿Por qué las armas tienen un retroceso más realista? Realmente no Tiene un retroceso súper aleatorio Es absurdo ¿Sabes? Pero bueno Está guay A mí, por ejemplo, me gusta así Al menos las Con este recoil Bueno, con este recoil no Con esta, mira Con la coge Una locura Así que me dice Sergi Es instalando unos mods en el ordenador Un par de cositas Y bla, bla, bla Tengo que ir a por agua, eh Me estoy muriendo, tú Dame un segundo Vale Hola, Tomás Justo lo que hemos dicho Con mod Mod y a tope Ay Y hola Melo O sea, hola Melo Hola Frank Hola Melo, eh Nada, nada, no ocurre Ya no solo el modo Sino todas las skins que sacaron No sé No sé, mira Podemos ver todo lo que hay Que de hecho Dentro de poco Sacaré un vídeo de estos gentes Con todas las skins que hay Porque hay muchas, muchas skins Vale Claro, son todas las skins de lo que ha dado el juego Tenemos por aquí Todas La desgraciada Tenemos la de La exclusiva de los desarrolladores Vale Que es esta La de Bacon Tenemos todas Están todas Lo he hecho Vale, únete si quieres Hasta de Fogo Que es la exclusiva de la Alfa Creo de la Beta Esta es versión anterior o posterior Obviamente tiene que ser anterior Si no, no podrías jugar Vale, únete, papá Como 15 minutos Nada, es imposible Que lo hayamos hecho en 15 minutos Ahí está Que va a acabar Estaremos hechos en Literalmente 5 minutos O menos, eh Nada, tampoco te flipes Melo Ha sido súper corta, Pablo Te digo, eh 7-8 minutos Que va a acabar ¿Tanto o no? No sé Dale Vale Vale, ya estoy Vale ¿Qué pasa? Vamos, vamos a ver Hola Ardilla, buenas tardes Pua, puan El nido The next Parte 1 Ah, estamos investigando Sí, quedan dos Esta y la última Caixito Bienvenido seas compañero La niña parecida de pedazo de Tier 1 Ibai Cipri Pero no Bonito ese Tier 1 Bienvenido por esos 5 mesazos Ah, por los 6 meses Medio año Le he contestado una al Trillemen Al bot No caiga en publicidad Y es el Eneba Ven aquí, perro Ven aquí, puerco Tómale Vale, mira Vete tú si quieres A la caseta del fondo Donde está el almacén ¿Vale? Al garaje Vale, vale, vale Vale, he empezado 3, 2, 1 Tiempo Vámonos Let's go Me voy yo aquí A la caseta de la derecha Vale, lo que hice Al cargas térmicas Yo la hago al fondo, ¿no? Sí Las tengo, las tengo ya Ah, las tienes ya Vale, ¿la podemos colocar ya? Eh, no Hay que Hay que matar a todo esto Hay que despejar a la zona Vale, vete para... Ahí está Eso es Me la llevo yo, ¿vale? Ah, bueno Y ahora viene Me la llevo yo Vale Vale, el tonto este ¿Dónde está, tío? Vale Vale, el primero Bueno Yo te quito los zombies Vale Yo te quito los zombies No ha tirado Ah, que me ha probado Está acá, está acá ¿Qué hace, bro? No sé Te ha pegado la suela Tal cual macaco, tío ¿Qué hace? No tirará a la mierda, tío Ahora Ahora Dale Vale, el último Vale Vale ¡Ay, va! ¡Uy! Debate Toma, aguantazo ¿Qué hace, bro? ¿Qué haces? Guantazo Me la pega ¡No! ¡No! Me pensé que se había chocado Ahora sí No, tío What the fuck Nada Si esto ya No te preocupes Está pesado, ¿eh? Sí, tío Nada, tío ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale, dale! ¡Vale, por Dios! Vale, bueno Ya está Se había quedado bubeado, tío Vale Tira finca, finca, finca Finca, finca No, no tengo Ah, ya has cazado No, no, no Vale Tira Vale Vale No pasa nada Vale, vale Cierva, cierva Vale, vale Va, va ¿Y cómo lo has gastado, Pablo? No sé cuándo No me acuerdo No sé Ah, venga, vamos Abrimos Ah, bueno ¿Esto qué había que hacer aquí? Eh... En esta es la de... Vale, tenemos que ir por izquierda Tenemos que llegar a la casa del paciente cero Despejarla Con la carga ponerla en el túnel Vale, vale De acuerdo No, no Vaya bait que te hacía el smasher, tú Vaya tela Además pegaba ahí como un... Estaba engorilado, tío Pegando al suelo Vale, aquí arriba Ah, desactivado Vale, desactivado Vale, desactivado, tú Vale, vamos a hacerle focus Vamos a hacerle focus a la... Sí, sí, sí A la lista Vale, está pegando todo a tú ¿Dónde se ha ido? Está para atrás Pero ¿esto qué es? Aquí, conmigo, conmigo Arriba Ah, no, ese no Se ha metido en un camión, bro Vale, pues aléjate si quieres Y que venga Si no, vamos hasta todo el rato así Vale, despejo yo a los otros, ¿vale? Si tú das con ella ¿Ha muerto? No, está súper tocada ¿La marcas? Conmigo Conmigo, está conmigo No, no, no Muerta, ahora sí, vale Buena, buena, buena Buena, buena Va, va Vale, voy para allá Buena, buena Va, va Vamos bien, vamos bien Sí, vamos bien Tres minutos y medio Y esta es la última Vale, cerro yo No me ha acordado, menos mal Bueno, esta es la penúltima, ¿eh? Bueno, vale Si esta es la última de hacerlo ¿Se abre solo? A ver No, hable, hija de mi vida, por favor Está pareciendo una pirrana, hombre Hola, ético, buena tarde Voy a despejar la casa, vale Despejamos la casita Vale, cuando pueda dejar la carga Ah, es que hay que despejar la puta casa todavía Realmente estoy presionando Vale, ya Vale, vale, vale Dale vida a eso Estaba mirando la puta de eso, ¿eh? Bonita Tanto bugueado, ¿sabes? La va a estar para arriba ahí Recargamos todo Pues en verdad me voy a quedar ahí abajo, ¿eh? Total Es que arriba suele aparecer muy poca gente, tío No, sí, sí Me voy a quedar por fuera Un minuto 30 Me voy a dar guantazo que pegan Tú, los tontos, los cojones Me noto que la carga, coño Vale, guapo Estoy súper contento con el TikTok, Pablo ¿Qué? Estoy súper contento con el TikTok, tío Si subo ahí, no sé Subo muy rápido Estuve ahí como guau Guau, está tú que se acerque a alguien, ¿sabes? Maderiza, la marco Vale, muerteriza, ven Buena, buena, buena Lo malo es que creo que ahora va a venir un Smasher, ¿eh? Hey, hay un Apex, ¿eh? Hay un Apex Vale, he pasado 30 segundos y vamos para ella, ¿vale? Esto chute Esto chute y me curó Vale, vale Ah, cura, ¿verdad? Sí La primera de secas es esa, tío Vale, 10 segundos y salimos fuera de la casa, ¿vale? Pegador aquí en medio Eh, munición, 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 munición Vale, 7 segundos No pasa nada, están pegando Están poniendo el culo fino Vale, vamos para afuera, ¿vale? Vale Las piñas Recargo Uy, va, joder Sal de la casa si salen ellos Vale, sí, sí, sí Va, 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 va Que aparezca aquí ya Ahora Buena Vale Va, va, va Vale, muerta una Vale, buena, buena, buena Ya está, ya está Let's go, let's go, let's go Ah, ya está acabado, ¿no? Sí, ya está así Dale A ver Sí, sí Siete minutos, tú Sacada Y esta era larga, tú Qué buena Qué buena, qué buena Esto, en verdad Lo podemos hacer, literalmente Creo que en media hora Nos friquitamos todas, ¿eh? Buah En medio de ahorita Nos friquitamos Toda la campaña, tú Normalmente es de duración De una hora, cosa así Pero vamos, podemos hacerla Con 25 o 30 minutos Sí, la última vez Tardamos una hora, ¿eh? Para grabarla Sí, claro, por eso digo Dime el tocado Sí, sí Dime el tocado una Vamos a hacerla así ¿Vale? Sí, pero vamos a hacerla así De dos Hostia, coño Y yo esperando O sea, un turno más Vamos a hacerla así Porque estamos grabando ya La esto El pirran De dos A mí me da igual, ¿eh? Tipo, no aumentan los zombies Ni nada Tipo, no sé Pero ya que hemos empezado Con dos, ¿sabes? Ya, bueno, vale Es hacer así Le hicieron en 7-20 Sí, sí, fue súper rápido ¿Cuántos minutos, Pablo? ¿Siete minutos exactos, chavales? Más o menos, ¿sabes con todas? ¿Cuántos llevamos? Las dos primeras Seis minutos Catorce La primera Seis minutos Exactos O seis minutos con uno Sí La segunda Seis minutos catorce La tercera no sé Y esta siete minutos con tres Me faltan cachos, ¿no? Si eran Me falta otra misión más Que no he contado Y la última Acá vamos a notar Que era el verga No, escúchame Llevamos cuatro misiones Sí, sí, sí ¿Yo conté tres? No, esta es la quinta O sea, vamos a para la sexta ahora Dale, Pablo Unice Dice, ¿crees que Ubi debería sacar más capítulos de modo Utrecht? Sí, pero no los va a sacar Va a sacar el cuarenta y ya está Ya lo voy bien, ¿eh? Que se metan ahí directamente Vale Let's go Ha dicho por mí Sí debería Porque encima fue un evento Que le trajo a mucha gente Tal cual, ¿eh? El evento de Utrecht Bueno, la operación quimera Trajo a mucha gente Y sí, no El tema de TikTok es impresionante Tú, no me has pensado en culo El primer día Bueno, la primera hora era un full culo, tío Culo de tío Todo el rato Todo el rato Pero tal cual, ¿eh? En plan, tío, sí que no le he dado todavía nada He puesto preferencias Deporte y no sé qué más ¡Empezamos! Let's go Iniciate, papá No te lo he visto Lo he pecado ¡Hala! ¡Estoy! Yo cuando lo jugué me he flipado Nada, yo creo que todo el mundo flipado en el juego, tío Realmente No creo que haya alguien que no le gustara, ¿no? Yo creo que... Madre mía, lo que hay aquí, ¿no? No dos abasto, ¿eh? Ya, bro Se han casquillado y yo, ¿vale? Atrás Ah, no se han casquillado Es al minuto, así Me recuerda mucho al zombie de Koz Nada, tiene nada que ver No se mueven ni parecidos Ni son iguales Nada, nada Ah, bueno, bueno, bueno Por fin vienen por aquí Madre mía Me ha ido ahora aquí Esperando y no venía nadie ¡Hostia! ¿Cómo es pojean, tú? ¿Vas bien? Sí, no, no Si no, no te preocupes No esperas que salgan Si no es un puto coñazo Vale, se abrirá a atascar Vale, sí Te cubro No, está bien, está bien Ahora sí, vale Dale, dale, dale Era aquí, ¿no? Dale, dale, dale No me dejaste ahí No me dejaste ahí No, era de los putos ¡Ah, no era allí, hermano! No preocupe Dale Ya está, ahora sí Un minutito Sí, era eso Normalmente al minuto pasa todo, ¿eh? Eh, un Apex Marca, ¿vale? Vale ¿Me he estado? No tengo munición, hermano Sí, había munición ¿Tras un bomber? Vale, bueno ¿Y a por la... ¿A por la ruina de esto? Sí, debe Entonces ahora tenemos que esperar 30 segundos Muero No, te preocupes Vale, 14 segundos La puta reina, tío Vale, despejamos, ¿vale? Despejamos, ahora Ahí está Apex, tío Aquí, conmigo Muerta, vale Gana 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 No, ha quedado tonto este Bueno, va Tres minutos Esta va a ser larga Tira, tira para antes Ah, no ¿Has recargado? Recarga si quieres, ¿eh? Ahí, sí, sí ¡Uff! Vente a la de abajo de una Vale La ponemos ya Ah, pero tengo también que poner esto de aquí a la derecha Ahí que me va a zobar Pola, pola, pola Pola ya Sí, a ver si me deja ponerme A ver cuando me deja, ¿vale? Vale, Iberri, quédate ahí, ¿vale? Ahí, ya llegó Oh, vale Vale Y nos vamos por la lava, ojo Los dos Sí, vale Me recarga por si acaso aquí Eh, voy a coger munición aquí Vale A ver si funciona Aunque es un poco liada, también te digo, ¿eh? Yo creo que sí Me están atacando la tercera Ah, sí, en verdad podemos conseguirla Sí, en plan Tú quédate ahí si es esperar a ella Vale Vale, destruir la tercera No pasa nada Tengo el 4 En vez de haberle puesto el láser al arma, tío ¿Cómo van? Vale, va bien Hola Tiro cero de la pared de abajo Vale, estoy chill Vale Un minutillo Ahora empezarán a venir erizas y tal Eh, necesito recargar, ¿vale? Yo también Vale, pues voy a tirar O no puedo Vale ¡Eriza, eriza, eriza! Vale, tengo que ir a por el... Molición, ¿vale? No pasa nada para que se carguen el de arriba Bueno, está muy tocado ¿Cómo está el de arriba? Vale, voy a descender el de arriba Por si acaso, ¿eh? No me fío Vale, metas el segundo Han petado el tuyo, ¿eh? Sí 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 Ah, muero, cabrón Muero, cabrón Acabo en la virgen, tío ¿Has muerto? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta el segundo Aguanta herida, aguantas, aguantas ¿Cómo? Ay, va, no me lo creo, tío El bomber le quita mucha vida, tío A la mierda de sabor El bomber le quita mucha vida Al objetivo, tío No se ve que le quita la vida, tío Guapo, le ha quitado... Le he quedado bastante todavía, ¿eh? Es esto que me mando de PS5 Tiene que estar bien guapo Nah, te deja la mano como vamos Tal cual, ¿eh? Claro, sí Le quedaba todavía bastante Le quedaba como una octava parte O sea, de sobra Y quedaba en 15 segundos Pero nada, digo Vale, digo Voy a esperar a que se acerque el bomber Cerca del otro Para así cargarme el que está... Pero nada, tío No me acordaba Vale, pero igualmente Ya sabemos dónde salen los generadores Ya sale tal Podemos mejorar todo esto Sí, sí, obvio El tiempo y demás Vente Yo me voy derecha Tú ves de izquierda ya el tirón Los activamos ya Vale Y luego hay que activar el del medio, ¿no? Sí Ah, mira, ya aprovechaba Ah, si tengo el laser puesto Pues no, mate una puta mierda de cadera Es que la eres 4C Que eres una mierda De cadera de basura, tío Sí, sí Se lo desolteó de PS5 ¿Cómo funciona? Simplemente por estar suscrito Y estar el día 27 presente Para que así sea más fiable, ¿vale? Porque la daré en directo Pues listo Si juega en Ranked Bueno, y si no Va, de bueno Va, va Me vamos al tiempo ¿Qué? Va Bueno, vamos Vamos No sé, tío No sé Es un operador estándar Voy, pues ya Me quites a esto Ahora aguantamos, ¿no? Sí, a esperar En el minuto 1 Sí, ¿no? Vale, vale O sea, el minuto 1 Se reinicia Y feliz navidad ¿Ya? Feliz navidad Madre mía Ayuda, por favor Alguna ayuda Voy No, en verdad Deja que pase Si te parece No te preocupes Bueno, en verdad No, ¿sabes? Sí, sí, sí Ah, bueno Por aquí Lo mejor que me puede pasar Es eso Cobrón Vamos a bolsar todo Lo mejor que me puede pasar Es eso Llevarlo Aguantan, tú No llegas, compadre No tocas ni suelo Tú que me das Vale, el minuto 30 20 segundos llamados Atentu, atentu a eso Por fa Sí, yo no te puedo Y me da Me lo dice, ¿sabes? Y voy a apoyarlo Bienvenido, Danix 1.15 Vale, atento, ¿vale? Vale, pues Estarte ahí cerca Estarte ahí cerca Sí, sí, estoy Ah, no, es verdad Tú, que había que darle Derecha-izquierda Vale, vale Ah, es allí ahora Saga aquí Igual, bro ¿Vale? Ahora sí que va a venir Apex ¿Vale? Ya, pero ya he tirado Vale, la tenemos Vale Vale Muerta, vale Eso es Buena, buena, buena Bueno Muerta, muy rápido Con el explosivo Yo también lo tengo, tío Te cobro Gracias Que bueno Aguantamos aquí Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Ya está Venga Venga, recibe Venga, venga Venga Bueno Bueno Me cargo Vale Ya, segundito No hay problema Me cargo Vale 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 Va, de una Va, esa es mucho mejor Hay que despejar Vale Terminar Ah, pero sí Este va a azar Va a ir a azar Así que sí Vale Ahí estamos Ahora has pillado munición Allí, voy a pillar esto Vale Let's go Let's go ¿Está en gain este modo? No Tira para dentro No te conviene utilizar la metralla Ahora Es que lo malo en la metralla Ahora es la recarga Chavales Sí Tarda muchísimo Tarda mucho Recargar A ver Ponla Vale Prendo Yo la de arriba Mole Chona tope ¡Ciar todo! Vale Dije tú y tu amigo Evitando que los bichos Lleguen a las papas Que dejaste en el suelo Tal cual, sí, sí Vale Vale No he gasto balas Me he quedado en su puta madre Tengo que estar mucho más atento a escuchar Antes me lo han tocado un poco ¿No? Sí Sí, es que no estás enterado Claro, bro De uno en uno, ¿sabes? Tipo, si me pasaba Ya, y lo iba dejando Claro, bro Vale Necesito hacer De uno en uno, ¿vale? Vale No, si os voy a prestar ahora Voy a poner mis municiones ya Vale 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 ¿Vas bien? Vale Si me complica eh Granada vale, cegadora para ti Buena, 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 buena Tírame cuando me vea así que estoy apurado, tírame una vez en cuando, ¿vale? Vale, si, si, si Un poco de audición Vale Una, una, una Cegadora en camino Vale Va, voy a morir, voy a morir, voy a morir, tío Vale, cuarenta segundos Aguanto eh Venga, vamos, no pasa nada porque pegue Vale, la mía está perfecta, tú también, así que no hay problema Vale Buena, buena Voy arriba, gracias Vale Eh, coge munición eh, munición limita Si, bro Ya está, estás en nuestra Un segundo No, bomber, no, no Nada, ya está, Pablo, está hecho Aguanta, aguanta Ya está Vale 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 Vale, la matamos de una, va Vale 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 Vale, muerto Vale, queda los que están detrás tuya Vale Ya está Vale Vale Tien minutos cincuenta, buena eh Buena, buena, buena Ahora sí, cincuenta y poco, si Kevin Buena Ve, está la, 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 la ha murfeado, tío Yuhuuu Mira, yo sabes que creo que pasa aquí, Pablo Para que continúen por Rainbow Six Quarantine Que esa bola que aparece ahí Como que se les cae por el camino o algo, tío Porque se contagia el piloto Sí, lo digo, como que se contagia el piloto Y ahí, sí, sí Ah Hostia, pues voy a decirte cuantos Yo no voy a jugar más, eh No, yo la probé, la probé Me voy a decirte Sí, en total Me voy a decirte cuantas A ver, porque a lo mejor me pasa alguna, que puede ser, eh A ver Son seis de total Me voy a decirte, a ver Yo esta fase me la pasé con muchas carencias A ver, es que esta última es complicada, tío Pero lo suyo es dejar una y ya está A ver, te voy a decir Vale, a ver No está en otra ni mez Hemos jugado la, la realista al principio La hemos pasado entera Y luego ya hemos hecho un pequeño speedrun Termina la historia, Pris Ya está hecha, Chavador O sea, en YouTube la tienes toda Vale Siete minutos veinte la primera O sea, ahí hemos sintido un poco Seis minutos once la segunda Sí Vale La tercera La del hospital, seis minutos veinte Llevo ya tres Sí La de las casetas que hay que llegar Que hay que llevar el fusible y toda esa historia Siete minutos quince Sí Vale Van cuatro Y la última, que es la que hemos hecho Siete minutos, seis minutos cincuenta y cuatro ¿Me he saltado alguna? Sí, falta una Ah, falta una que no es la Ha sido la que no he grabado Que ha sido la del hospital esa La que tú te sabes el tema de los atajos Sí, la segunda La segunda del hospital Es decir La cuarta, ahí hemos hecho, creo que han sido seis minutos Nada, lo hemos hecho Vamos ahora en treinta y tres minutos Sabe, lo habremos hecho en treinta y nueve cuarenta minutos ¿Sabes? Está bien Está bien, joder